hola qué tal cómo están vamos a comenzar rápidamente la hormigonera de hoy 3 de noviembre 2020 un día importante hoy siempre será un día importante el 3 de noviembre y máxime ahora que se está jugando no sé si decir la que el mundo vaya mejor vaya peor no porque siempre los americanos están han estado ahí centrándose y quiera que no siempre repercute que en américa el que salga siempre va a repercutir en europa y por lo tanto nosotros sabemos si este hombre este hombre que ha saltado todos los clichés de la locura el señor tran va a ser todo apunta a que sí todo apunta que sí pero en las pasadas elecciones dio un vuelco y venció a hillary clinton vamos a ver qué ocurre lo que sí es cierto es llamar la atención la los presidentes tanto joe biden como como tran superan ya los 70 años son son mayorcitos son mayorcitos pero no ahí están dando caña y batiéndose el cobre y ahí no ahí no hay jornada de reflexión y están hasta última hora dando caña vamos a ver qué ocurre como porque como decimos siempre va a repercutir en en europa vamos a ver qué ocurre porque son tanto los millones que votan que no es como aquí que a las 10 oa la 11 12 ya sabemos los resultados no llevan a tardar varios días bueno pero vamos a centrarnos en lo que nos ocupa y lo que nos ocupa aparte de esas elecciones un atentado que ha habido en viena otro atentado islamista y sobre todo el kobe no el kobe que sigue dando dando haciendo de las suyas y está disparando gravemente todas las alarmas y ya no estaban disparadas este confinamiento entre comillas que tenemos parcial perimetral en andalucía y algunas ciudades pues de momento parece que no está funcionando y ya son muchas comunidades las que están pidiendo un confinamiento total o casi total solamente para trabajar en las cosas esenciales vamos a ver qué ocurre porque el ministro decía que no de momento eso no se contempla pero claro si que diga el ministro eso quiere decir que tendremos confinamiento de aquí a nada porque dicen una cosa después se hace la contraria vamos a ver qué ocurre si es verdad que que la cosa como decimos está disparada está que arde y ya los hospitales están al borde del colapso como en la primera oleada aquí después tenemos los datos andalucía que no nos va no nos va bien estamos ahí también superando récord tras récord y sobre todo ya tenemos esa presión hospitalaria que está sufriendo de lo lindo es verdad que la letalidad no es la de la primera ola pero bueno todos andará todos andará por desgracia todos andará pero vamos a centrarnos en el tema local hemos dicho siempre por activo por pasiva que no nos gusta por lo menos nosotros personalmente las mayorías absolutas hacíamos una teníamos una entrevista con don Antonio Rodán alcalde exalcalde de conil antes de ser alcalde y nos decía lo mismo que no era partidario de las mayorías absolutas después ya cuando fue alcalde ya la cosa cambió y siempre se dice según quien la tenga no si la tengo yo la mayoría absoluta pues si me va bien si la tienen otro pues no es bueno nosotros decimos que no es buena la tenga quien la tenga y muchos dirán bueno si el peso tuviese mayoría absoluta no tendría que negociar con podemos y con con los separatistas ni con Bildu pero ni aún así otros dirán bueno si el PP tuviese mayoría absoluta no tendría que apoyarse ni en Ciudadanos ni en Vox pues ni aún así pero fíjense lo que pasó el jueves pasado en el ayuntamiento de conil si hubiera habido mayoría absoluta había un punto que era el sexto del orden del día donde en principio se iba se estaba hablando de un tema de un asunto importante de justicia de de dignidad no de hacer justicia de esa memoria histórica esa memoria democrática con unos ciudadanos que fueron pues fueron asesinados y hay otros retenidos en fin lo que son las dictaduras lo que son la guerra y todo lo que conlleva eso y es bueno es bueno es muy bueno reconocer dignificar homenajear y poner en su sitio a las víctimas y también a los verdugos eso es de verdad que es interesantísimo y es un es uno de los asuntos que últimamente está dando mucho que hablar por esta asociación de los comunes que incluso están haciendo un documental y como decimos pues chapó desde aquí pero muchas veces siempre hay algo la maldita ideología o la maldita forma de hacer las cosas que empaña el el asunto que como decimos sería para ir todos a una para ir todos de pues de cabeza a decir que sí a lo que se proponía el jueves y se proponía que izquierda unidad se ha empeñado en que el sitio que yo conocí no creo que se enfadera ni como el taller del tapa o esa zona del taller del tapa ahora se conoce como el granero que su día un granero y por lo visto es cierto es cierto que digo porque yo conozco a familiares que tuvieron a personas allí retenidas y así me lo comentaba que allí hubo detenciones y se hizo esa saca en esa feria que ya hemos ya han comentado desde las virtudes del 36 y mataron a siete personas creo que fue un 7 por ejemplo cuando cuando francisco fernández nos dice que que no sabe mejor que yo exactamente cuántas fueron lo que es cierto es que que la se las llevaron y después fueron asesinadas y no sabemos dónde están también sería bueno también hubo una moción para para poner el geo radar e intentar buscar por las zonas de la muela a ver si se encuentran esos restos de los cuerpos de esas personas que fueron vilmente asesinadas pero bueno pues digo que izquierda unida el equipo de gobierno quiere que ese esa parcela pues ahora sea un museo sea un lugar de encuentro no sé lo que quieren hacer allí quieren hacer algo para 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 dignificar la a las víctimas no claro como decimos eso es un tema que cualquiera se lo contamos así y ahora eso es eso es maravilloso no por favor faltaría más y yo muchos dirán bueno es que ya no no pase el tiempo que pase siempre es bueno acordarnos de lo que ocurrió para bien o para mal sea a favor o sea en contra siempre es bueno conocer la historia siempre es bueno poner en su lugar a las personas que de aquella manera fueron asesinadas pero el tema es que eso es una propiedad privada estamos hablando ya de más de 80 años y bueno pues tenía tiene de hecho hemos hablado con algunos de los propietarios tiene de hecho allí tenía ya tiene unos proyectos hechos de unos locales de las viviendas algunos han pues han criado allí toda su vida y se enteran de que el ayuntamiento quiere recalificar o calificar esa parcela como de equipamiento de zona verde entonces eso estamos hablando de de una zona urbana consolidada que se puede edificar perfectamente en el centro del pueblo en la calle san sebastián y bueno los los propietarios se enteran casi así casi sin casi sin querer no el caso es que que automáticamente cuando se enteran después de la comisión informativa que se da y se lo dicen van a hablar con con el alcalde ellos piden la cita se encuentran al alcalde de la puerta del ayuntamiento hablan y le comentan que es lo que ocurre entonces al alcalde le dice bueno porque sí que eso quieren hacerlo para hacer un museo para aceptar hacer un centro de de reconocimiento a las víctimas pero claro bueno se quedan así como un poquitín ensimismados y bueno ahí tenemos un proyecto desde 2016 están trabajando con los arquitectos y tienen ya pues el proyecto que creo que lo presentaron rápidamente y después en el pleno menos mal que no tiene mayoría absoluta porque si hubiese habido mayoría absoluta si el PSOE que habría que hablar con el PSOE porque si eso estaba pactado no estaba pactado si también se entera de azopetón allí en el pleno decide dejarlo sobre la mesa pero el alcalde dice bueno os doy un mes para que lo penséis porque esto se va a traer otra vez y conociendo a los de izquierda unida seguro que lo van a traer y seguro que se van a empeñar a hacerlo qué ocurre aquí por qué no se cuenta con la propiedad privada con los dueños por qué no se les dice lo que se le quiere el alcalde decía bueno les decía les petaba a los a los portavozos de la posición es que vosotros vivís en los mundos de yuppi vivís en los mundos de yuppi es que sería un chantaje y que no es o sea una parcela que se puede edificar que se pueden hacer locales que tiene uno el futuro ahí te la recalifican y te ponen que es para equipamiento para zonas verdes automáticamente quién va a comprar la parcela el alcalde también dijo que se le había ofrecido otros terrenos que se le había ofrecido otros sitios en principio la propiedad a los propietarios no les no les gustó lo que se les propuso es una expropiación por qué no se va la expropiación por qué no se habla con la con la propiedad de antemano por qué no se reúnen y dicen mira queremos hacer esto y verdad nos va a costar más pero es una propiedad privada habrá que contar con los dueños y saber que quieren por eso decimos lo de la mayoría absoluta qué hubiese pasado si hubiese habido si hubiera habido mayoría absoluta que automáticamente los vecinos esos propietarios hubiesen perdido ya la parcela porque no tendría valor se recalificaría y la negociación era sí o sí o lo tomas o lo dejas pero en fin es un tema que va a dar que hablar un tema que es curioso muchas veces cómo se abordan los asuntos y claro y si decimos eso es un tema de es un asunto de interés general una carretera algo pero no tampoco es que porque esa manía que tenemos con coger los sitios malos y poner los buenos vamos a ver podemos hacer un auditorium podemos buscar en cualquier sitio de Conil hacer algo magnífico o si es verdad que queremos ese sitio pues habrá que pujar de una manera más más abierta y más clara lo mínimo que se le piden a los dirigentes ¿no? porque imagínense que esto fuese al revés que fuese el PP el que dijera por ejemplo por ejemplo Miguel Ángel Blanco estuvo que fue asesinado por ETA estuvo en un piso y queremos nosotros ese piso pues que para eso es un emblemático queremos ese piso quitárselo a propiedad y hacer ahí un museo y bueno este piso es mío aquí pues estaba alquilado pues así con 40.000 casos que se pueden dar ¿no? ojo que es legal pues sí pero muchas veces hay que hay que ser claro y eso del alcalde que parece que estaba negociando ahí dice que estaba en los mundos de Yupi que si chantaje que si no chantaje no se habla con los vecinos ¿verdad? ¿nos pareció algo? nosotros hemos hablado con los vecinos hoy nos ha parecido algo un poco así surrealista ¿no? pero va a dar mucho más que hablar este asunto seguro o a lo mejor no o a lo mejor eh el PSOE sigue en sus trece y se tiene que llegar a una negociación eh clara con luz y taquígrafo y decirle a propiedad mira esto lo que queremos nos gustaría ¿qué queréis vosotros? porque es un tema que no que no que nos llevamos eh y no el corazón lo que quieran entonces pues habrá que dar la propiedad lo que la propiedad también quiera ese como como el tema de de Juan Carlos Aragón otro de los asuntos importantes que parece que dio coraje que dio rabia cuando alguien lleva una propuesta que ellos igual la llevaban y se les adelanta pues casi casi entran en cólera ¿no? y y cuando se dieron cuenta que Ciudadanos llevaba el el hacer hijo adoptivo a Juan Carlos Aragón el el chirigotero el comparsista el carnavalero pues sartó Jorge Sánchez y me sorprende en fin vaya vaya ya se habló también del tema del 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 recinto y demás ese y otro de los asuntos importantes el de los funcionarios también el de los funcionarios increíble lo de los funcionarios como el alcalde tiene a los funcionarios casi mirándolo de otra manera es increíble como hace distinción en el trato de los funcionarios a los laborales que todos trabajan en el ayuntamiento pero unos cobran más que otros haciendo el mismo el mismo trabajo y dijo no apruebo la moción si no se le insta a la junta de Andalucía y también al gobierno central venga y a Europa se hace falta y a Europa se hace falta por eso decimos que las mayorías absolutas no son buenas no son buenas vamos rápidamente a darle los datos los datos de la pandemia que estos sí que tampoco son buenos están desbocados vamos rápidamente con con España son un millón doscientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y seis casos han fallecido ya treinta y seis mil cuatrocientas noventa y cinco personas en Andalucía vamos con Andalucía Andalucía tiene tres mil novecientos treinta y siete casos Andalucía también se está desmadrando pero lo que nos preocupa más de Andalucía es que tiene ya en el día en el día en estas veinticuatro horas tiene ciento trece hospitalizados tiene ya dos mil novecientos hospitalizados o sea que la cosa está ya y en UCI han hospitalizado en UCI se han hospitalizado hoy seis y han fallecido treinta y cuatro o sea que los datos son alarmantes nos están llevando al confinamiento casi 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 de cabeza vamos con Conil Conil tiene ya ciento ochenta y cinco casos veintinueve casos en los catorce días y nueve casos en los últimos siete días se han curado los veintiuno y seguimos de momento seguimos con esos dos fallecidos que es la noticia pues alegre que tenemos que quedaron esas dos esas dos personas que fallecieron en su día y así seguimos vamos a hacer un pequeño alto vamos a a dejarles con con una de nuestras hoy tenemos muchas columnatas vamos a dejarles una no sé si la de julio primero o la de julio 20 vamos a dejarles con la primera columnata del día y ya damos la bienvenida a nuestros tertulianos Buenas noches Juan y amables televidentes a la columnata de hoy la he titulado Sodoma llámenlo como quieran maldición bíblica pandemia Dios China el Mediorito guerras mundiales que más da el nombre que queramos ponerle el caso es que cuando una especie sobrepasa los límites naturales alterando significativamente el biotopo algo sucede que elimina corrige y castiga a los elementos perturbadores poniendo las cosas en su sitio para restablecer el equilibrio del planeta esto explica que la corrección sea mayor en países como el nuestro en que además de contribuir a los excesos como todos añadimos unos comportamientos sociales que sólo se pueden calificar como de estúpidos y suicidas acaso no es suicida y estúpido que nuestros políticos se estén peleando sobre asuntos que a nadie interesa más que a ellos mismos mientras ya tenemos más de un millón de contagiados según dice Sánchez luego serán más con miles de muertos y los que se esperan cuando deberían estar todos a una tratando de poner remedio a la debacle sanitaria y económica que nos atenaza la grandeza y valía de los dirigentes se aprecia en las dificultades así que los nuestros de pena pero tampoco tienen justificación los ciudadanos comunes pues cómo se puede calificar a una sociedad que no perdona la diversión ante esta tragedia y peligro público somos tan inconscientes que no nos damos cuenta de que los que acuden a concentraciones deportivas y fiestas serán los primeros en caer enfermos y con ellos sus padres abuelos vecinos amigos y demás personas que les son próximas les da igual porque ellos ya estaban enfermos desde mucho antes enfermos de estupidez y además es evidente que no aman a nadie más que a ellos mismos pero no crean que estos comportamientos suicidas y locos son privativos de los que padecemos el cateclismo que nos adenaza hoy no la historia la literatura y el arte nos enseñan que en todas las anteriores ocasiones muchos ciudadanos se arrojaban a conductas desenfrenadas en un intento de aprovechar el poco tiempo de vida que probablemente les quedaba igual que vemos ahora otro indicador de este desenfreno es que ha aumentado la incautación de alijos de drogas lo que supone que el consumo debe ser mucho más alto a vivir que son dos días o uno las tecnologías pueden engañarnos por sus grandes logros pero en los comportamientos primarios la humanidad ha avanzado poco la primera medicina debe ser mirarnos en un espejo y tratar de enmendar nuestros propios errores que son muchos y juzgar a los que manda ya estén a la izquierda a la derecha porque mientras la ciencia no encuentre una vacuna la limpieza de la naturaleza continuará España necesita ciudadanos útiles inteligentes y trabajadores que se comporten solidariamente en esta grave coyuntura que ya está bien de cachondeo gracias y hasta la próxima ya tenemos aquí a los tertulianos a los tertulianos Doña Salud Camacho buenas noches buenas noches muestra usted muy bien teniendo si va a ser la última o la penúltima si estamos ahí mira que guardamos todas las distancias y demás pero depende de nosotros hoy tenemos aquí a Don Gregorio Calderón Don Gregorio buenas noches buenas noches ¿cómo va la vida? bien nos podemos quejar ah bien ¿no? y esa cerveza ¿cómo va? bien bien hemos estado bastante éxito este día de semana ¿ah bien? tenemos una cervecita de calabaza y la verdad que hemos tenido que yo el fin de semana es que ha sido de verano casi sí 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 la verdad que vamos la cosa ha sido perfecta la única cuestión que a las 10 y media como hemos reído para casa es verdad el latiguillo y venga y para arriba Don Francisco Fernández buenas noches buenas noches bueno vamos a empezar con el tema que nos ocupa y si alguien sabe de 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 esto hay mucha gente que sabe ¿no? pero tenemos aquí el honor de tener a Don Francisco Fernández por desgracia sabe Fernández Muñoz Fernández Muñoz por desgracia sabe mucho por desgracia sabe mucho bueno no tanto como hubiera gustado efectivamente bueno Paco cuéntanos porque yo he dicho 8 pero no sé si era no mira la los días el día de los hechos que no sé si fue el 18 el 19 cogieron a mucha gente es lo que me comentan y de aquella gente pues hicieron hicieron una criba de las cuales se quedaron 7 allí en el granero me queda una cosita ahí porque hablando con un familiar me dijo que el día de los hechos del fusilamiento porque de aquello fue a los pocos días del 18 de julio hasta el 8 de septiembre no mataron a los 7 pero sí me quedó un detalle que cuando ya estaban preparados para quitarlos del medio uno de ellos le pidió no sé si al sargento al que estaba allí que quería confesar y bueno quieto y parado un rojo esto confesar un familiar me comentó eso que por ese detalle se salió del tema el 8 de septiembre mataron a 7 que es lo que se argumenta que el gobierno en dirección y se prevé que que están en la muela vale luego en a muy poco tiempo en menos de un mes ese dato me lo ha dado un familiar pillaron a dos del barrio nuevo que aunque no convivieron con los siete en menos de un mes por lo visto alguien le chivó algo a un vecino algo le dijo esta gente era esto los quitaron de en medio ya tenemos nueve y luego el décimo que es el que más me afecta a mí porque era hermano de mi madre Bernabé Muñoz Berenia ese lo dejaron para el 8 de diciembre el día de la inmaculada entonces mi abuela según mi madre desde el que los detuvieron ya él se quedó solo todos los días y no se iba a ver a llevarse la comida allí al granero allí al granero está confirmado que hombre es lo que me ha dicho a mí mi madre siempre claro claro entonces en el pleno cuando escucho que se ponen en duda esas cosas eso yo creo que se equivocó se equivocó totalmente que ella no ha tenido relación ni contacto con gente afectada que la guía ha dicho pues estos hechos han sido más o menos y cada uno tiene su perspectiva de las cosas yo tengo la mía mi madre tenía seis años mi madre me dice yo recuerdo la noche de los hechos porque como no tenían argumento para hacer lo que hicieron porque ahí el que más era miembro de la UGT como era el hermano de mi madre sindicalista pues llegan a la casa bueno yo quiero recordar como era la casa de mi abuela las habitaciones como antiguamente los patios de vecinos la cocina y el cuarto baño compartido crías de seis años y llegaron esta gente allí y ella aquel ya no se la recuerda como que esta estaba en el colchón y como venían buscando papeles papeles para de alguna manera yo que sé argumentarse de lo que estaban haciendo y aquella gente palabras de mi madre cogieron el colchón y tiraron para arriba y salió rebotando así así con la dureza y la violencia que se manifestaba porque si el hermano de mi madre que era el mayor el primogénito 27 años mi madre seis años y eran seis hermanos uno con 20 mi tía con 20 y tanto otro con 18 13 total gente obrera trabajadores que era lo que había en aquella época la gente eso cuando yo estaba un poco indignado porque ese y te digo que mi madre se llevó muchos años que ella no hablaba nada del tema porque no sólo fue lo que ocurrió aquella noche ni los tres meses que estuvo mi abuela yendo todos los días a verles de comer y como que le dijeron tenía esta amistad con los carceleros de catalina no vengo esta mañana que él está bien y eso la noche que se lo quitaron de medio aunque si algún día se buscan los cadáveres supongo que estarán los siete juntos no creo que tuvieran la teoría esta gente de llevar a los otros dos al mismo sitio y al tercero a los tres meses yo creo que está comprobado pero quiero decir que no era los hechos de aquel momento porque en Coni no se mató a ningún cura ni se quemó ninguna iglesia sino era la teoría del meter el miedo y a los primeros que pillaban la dictadura la guerra eso es bueno aquí yo te digo la verdad si hubiera visto una guerra y tú mueres a tiro mueres dignamente pero tú vas detienes a una persona que no tiene derecho a defenderse sin nada ni nada ahí no es útil lo que te quiero decir es que no sólo lo que ocurrió aquella noche mi madre no pudo ir al colegio no tenía derecho a ir al colegio sí veníamos de una época que las cosas estaban muy limitadas pero había una república una república que antes hubiera gobernado la derecha antes de que gobernara la izquierda y que estaban empezando a la gente bueno a lo que había ir a los campos organizarse y pedirlas peonar los derechos que tienen los trabajadores que eso es lo que había aquí no hubo ni mala hazaña entre vecinos ni nada ni no puede decir nadie este le ni robó ni mató ni quemó ni ni nada sino entonces no me quiero salir del hilo es porque luego los años los años los años 40 la gente estaban bueno vamos a poner cuando una persona tiene 6 años y viene toda su juventud y está señalada como familiar de los rojillos y con mi madre por toda la gente que tenían algo que ver con los familiares la vida imposible me comentaba que un hermano lo pillaban a lo mejor cayendo piña y le daban palo por todos lados porque era era rojillo de alguna manera gente que lo pasaban mal otros se aprovecharían de las circunstancias como siempre ocurre en todas las cosas ahí no no voy a entrar en este tema entonces me duele cuando escuché el pleno que bueno eso donde está escrito en un libro que ha escrito Madalena Madalena cuando empezó a escribir el libro el hilo a seguir fue sentarse con mi madre y con su prima la prima de de mi padre Antonia la sardinita que tenía relación con mi madre porque se identificaban entre ellas porque eran pasados por lo mismo entonces ella le habló de uno de otro y lo pudo en contacto con todo de primera mano es más cosas que no me viene ni a mí ni comentaba y además si quiero escuchar esas palabras en la hemeroteca que tiene la radio porque hubo entrevistas y lo tiene Isabel la que se dedica al tema en el ayuntamiento lo tiene recopilado porque ella me dice pues estuve escuchando el otro día que estaba yo esto escuché a tu madre lo que comentaba de lo que ella va a hacer entonces eso es una cosa y que ponga en duda lo que vivieron los vecinos de la localidad eso eso no creo que duda no hay ninguna salud no vamos como los testimonios de la gente de la época están ahí a fin de cuentas la historia se hace a través de testimonios no siempre hay documentos escritos pero hemos tenido la suerte de que se han empezado a recopilar cuando todavía las personas que lo habían vivido de primera mano estaban vivas no es alguien que escuchó de alguien que escuchó sino como dice Paco gente de primera mano entonces eso no se puede poner en duda que fue allí que se hizo allí eso está más claro vale la otra parte la que se lleva al pleno ahora hablaremos del tema pero querer eliminar la historia de Conil porque no te conviene no me parece eh glorio el tema ese yo creo que perdona glorio hablando he escuchado días atrás que se hablaba del tema de la memoria histórica que anden que sean más finos y que sepan más los concejales que nos representan no se puede decir un concejal los nueve que mataron y otro los once a veces y acierto leerse mirar cartel que lo tenía allí los diez por favor pasa que como tú dices fueron dos después pero claro que todos fueron asesinados o sea que eso es que glorio el tema yo creo que está claro hasta ahí estamos todos de acuerdo y que hay que hacerle un reconocimiento por supuesto yo creo que estamos de acuerdo también eso estamos de acuerdo que hay que hacer un reconocimiento pero lo ayudamos tarde ya pero un reconocimiento sin tener en cuenta de ideología y sin tener en cuenta efectivamente teniendo en cuenta que fueron personas que fueron asesinadas en una represalia no fue una guerra no estábamos en guerra como dice Paco no 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 si estábamos en guerra porque era el 36 era el 36 pero aquí no hubo guerra aquí no se mataron en una batalla no se mataron en una batalla se cogió a unas personas con una ideología y se les represalió igual que siguió haciéndose en España un montón de años en otro sitio se haría también igual pero vamos que dentro de la guerra pero efectivamente no era el frente de batalla pero efectivamente pero bueno que vamos que sea guerra o sea no que 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 estamos hablando de dictadura estamos hablando de de personas asesinadas fusiladas 27 y había más joven 19 tenía el primo de mi padre 19 años 19 años un carpintero ponte tú en una familia un chaval con 19 años qué peligro era para la sociedad según la perspectiva de ellos porque estaba en una lista donde estaba era de un sindicato eso queda clarísimo y y aquellos que dicen no siempre hay que hacer justicia de cualquier sitio o sea eso está más claro que el agua eso de no es que la gente ya hay que olvidarse bueno olvidarse pero haciéndolo reconociendo haciendo la justicia como hacen en casi todos sitios el tema que nos el tema que nos pilla se ha tenido tacto se ha hecho adecuadamente un tema tan delicado como este no lo sé porque eso lo tendrá que aclarar el el alcalde en ese sentido yo me quedo con una frase que dijo es yo necesito tener una herramienta para poder negociar con la familia vale primero la propiedad hay que respetarla porque tampoco yo creo que en los tiempos que vivimos donde técnicamente hay tanto desarrollo tantos metros hay tanta desficibilidad tanto vale esto tanto vale tanto pues una vez puesto eso señores ustedes tenéis este valor y os vamos a tener un sitio adecuado donde ustedes puedan desarrollar lo que iban a desarrollar aquí lo mismo vais a tener cuatro viviendas aquí con los locales que cuatro viviendas allí lo mismo no va a ser si se quiere dar ese paso de tener un sitio donde que va a ser un algo más para el ayuntamiento en el sitio que está donde puede ser yo que sé algo cultural donde se manifieste donde haya exposición donde la gente vayan a la charla 20.000 cosas que puedan ocurrir y en el sitio que está bajas a la Pascua Unquera y te va hasta Torre de Guzmán a ver lo otro le da otro punto de referencia al pueblo le da riqueza al pueblo pero yo quiero pensar que lo vais a hacer bien y no crear más problemas en el sentido de que ya han sufrido ahí por esas historias ¿no? ahora que va hacer las cosas bien técnicamente hacerle propuestas bueno no sé yo las conversaciones o el tema porque cada uno defiende lo suyo me ha dicho uno de los propietarios que son ellos los que piden la reunión con el alcalde un día antes del pleno porque yo me pongo en el lugar del alcalde yo voy a joder a una familia cuando yo dentro de dos años soy un ciudadano más ¿qué necesidad tengo yo? y luego por la responsabilidad que tiene el alcalde tiene que mirar por lo mejor para el pueblo bueno esa cuestión yo lo veo yo que sé sería un punto de referencia más si es por ejemplo en otro sitio no sería igual pregunto hombre ya que se lleva un tiempo hablando y planteando el tema a mí personalmente no me va la idea porque cualquiera que llegue allí dice bueno ¿qué ocurrieron estos hechos? y bueno y qué mejor homenaje la cede una parte y no la tiene por qué ceder todo el complejo si van a hacer los mismos locales comerciales abajo del 50% de locales un 20% un X% y que hagáis una especie de memoria histórica un conjunto de fotos de lo que sea de ese momento de lo que ocurrió con una parte de la historia ya sirve de punto de referencia de paso hombre yo creo que aquí hay dos cuestiones aquí está la cuestión de que el sitio yo creo que es el adecuado porque recuerda un hecho histórico no vale o sea si tenemos un sitio y sabemos que ocurrió y es un hecho histórico lo lógico es que sea en ese lugar pero lo lógico y lo más lógico sería haber antes hablado con la propiedad sentarse y negociar porque el ayuntamiento tiene un montón de herramientas para que todos salgamos contentos el pueblo se beneficie porque tiene un lugar en el que recordar un hecho histórico triste pero histórico y que no debíamos de olvidar y el ayuntamiento y la propiedad hombre yo tengo una cosa y ahora vienen y me la quitan si por mis santas narices por no decir otra frase un poquito más fuerte pues no siéntate quiero hacer esto hablas con la propiedad se puede hacer parte y parte se puede hacer una permuta se puede hacer un justi precio es decir cuánto vale esto pues vale esto o te lo cambio por unos terrenos en tal sitio que valen lo mismo que se puede edificar lo mismo que hay muchas soluciones para tener que hacerlo a la tremenda y casi como a escondía como si estuviera haciendo algo mal cuando hay herramientas legales para poder hacerlo bien el pueblo se puede beneficiar podemos tener un lugar para recordar un hecho histórico y la propiedad tiene derecho también a sacarle el beneficio porque porque ahora venga un alcalde o un equipo de gobierno de turno o un equipo que esté detrás del equipo de gobierno de turno porque esto no ha salido de izquierda unida en sí sino esto viene de más atrás y entonces vamos a buscar vamos a buscar soluciones vamos a negociar y yo creo que la propiedad tampoco se tendría que se podría negar o se podría negar en el sentido de que se puede sentar a negociar y todo se puede hablar pero hacerlo casi como a escondida como si se estuviera haciendo algo mal sin necesidad porque esto es montar un pollo sin necesidad en este pueblo un tema tan delicado en el que todo el mundo está de acuerdo no sé es que yo pienso que el ayuntamiento tiene un montón de herramientas para poder sentarse negociar con la propiedad y que estén todos contentos que el pueblo gane como dice Paco que está en un sitio muy emblemático que está de paso podemos hacer un circuito más dentro de del tema histórico en Conil porque eso es historia también historia es la torre de Guzmán pero historia también es ese sitio donde se asesinaron a 10 personas donde estuvieron 10 personas donde se retuvieron a 10 personas lo que pasa que después también imagínense que ahora encontramos el sitio en la muela pero la muela no es de Conil pero imagínense bueno no importa el alcalde de la pueblo dice bueno pues aquí están los que han ojalá y dice bueno pues ahora yo pues quiero expropiar la finca este quiero hacer también aquí un oye que yo que sé que sí que todo está muy bonito pero que hay unas personas que tienen esas propiedades después de lo de las herramientas si alguien tiene herramientas al ayuntamiento si alguien tiene como dice la salud si alguien tiene herramientas al ayuntamiento aparte que aquí no se trata de esta manera te digo una cosa si yo fuera propietario donde hay porque tú mira aquello con todo el desarrollo que ha visto en la localidad eso lleva años con todas las cosas eso lleva años ahí ahí y si hay cuatro por un lado y uno por otro lado pues es un mecanismo ideal para que diga pues lo que a ti te corresponde y sea pues yo soy independiente a los otros pues cada uno tenga los sellos yo creo que eso es muchas facilidades porque como pones tú los cuatro de acuerdo creo que son dos propietarios pero también tienen que poner de acuerdo para desarrollar aquello y uno por otro yo puedo el otro no puede pero vamos a ver si es que estas cosas están estas cosas a ver vamos a suponer que dicen porque es verdad que el sitio es bueno para hacer el museo o hacer lo que queramos hacer como es bueno para hacer allí o un hostalito o unos locales o vivir allí bueno a que le guste vivir en el centro a mi como no me gusta el sitio es ideal para que tenga el ayuntamiento o un edificio y también para un río pero unos pisos donde quieran que estén con y no van a tener problemas que tenga más valor ahí porque está pues ese valor se suma claro por eso claro claro esto vale que un piso aquí vale 10 y allí donde yo te lo voy a dar vale 8 pues sube el por ciento de comprende que yo no creo que se y aquí y aquí yo señor alcalde aquí le digo yo desde aquí no desde 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 nuestra ignorancia no aquí si hay que gastarse más nadie se lo va a echar cara o sea si 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 aquello valiera un millón de euros y le cuesta usted un millón doscientos y la propiedad queda satisfecha y todo lo que estamos haciendo no pasa nada o sea que aquí no se trata de no se pasa oye 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 dentro de un dentro de unos márgenes no dentro de unos márgenes dentro de un de unos precios de una cosa normal pero que lo que nos puede hacer uno es decir yo voy aquí a intentar hacer equipamiento hacer un aguanto y ahora estrangulo a la a la propiedad y ahora ya esto no tiene que vender por fuerza de todas maneras el tema el tema de recalificaron por mucho que salga en pleno vamos a ver los propietarios y eso se puede alargar más tiempo podemos estar otros ochenta años teniendo aquello sin sin tocar qué pena entonces realmente habría que preguntar por qué se han hecho así las cosas o qué idea tenían porque si es verdad que prácticamente como como estáis contando la propiedad se ha enterado por la prensa por decirlo de alguna manera se ha enterado cuando ya hay un hecho que quería ser ya prácticamente consumado se ha enterado por la comisión de gobierno me va a quedar que se lo comentara sí sí bueno lo que te quiero decir que no se entera lo lógico y lo lógico en un proceso es ponerte de acuerdo primero con la con la persona a la que claro a fastidiar y bien fastidiar porque a fin de cuentas oye eso es el patrimonio que tiene una familia y no sabemos si esa familia tiene más patrimonio o tiene menos patrimonio aunque tenga más aunque tenga más puede tenerlo lo que te quiero decir que no que no tú no sabes si esa familia está dependiendo de eso para salir adelante pues yo decía mayoría absoluta bueno yo y en lo del PSOE tengo que hablar con Carmen con Carmen si Carmen los concedores del PSOE estaban al tanto porque Carmen automáticamente se da cuenta del asunto en el pleno y dice lo dejamos sobre la mesa quiere decir que que no se dejó antes quiere decir que Carmen viendo la buena sintonía que hay entre PSOE que no lo sabrían antes que ellos pensaban igual que aquello estaba estaba pactado estaba acordado cuando se enteran dicen no 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 dejarlo sobre la mesa y el alcalde les dice pensaron lo bien un mes que ya el mes que viene lo traeremos el mes que viene dentro de dos meses la propiedad también es verdad me comentaban que estaba esperando una llamada del alcalde después después de todo esto pero ellos pensaban que se iba a aprobar ahora no saben cómo será ahora la rutina a seguir seguro que ahora tendrá que reunirse con más veras con la propiedad también con el PSOE además lo deseable sería que llegara a un acuerdo cuando vaya dentro de un mes o dentro de dos meses o cuando considere el alcalde llevarlo a pleno que ya haya llevado que ya esté de acuerdo vamos a suponer que se es que es propiedad pero que una expropiación no se hace así porque si habrá que argumentarla habrá que argumentarla nosotros queremos apropiar porque esto no parece bien entonces habrá que argumentarla yo creo que es más fácil llegar a una negociación mirando así desde lejos me da la impresión de que al ayuntamiento le interesa ese local y las familias si les hacen una oferta adecuada claro se quitarán también el lío que tienen allí además de que lo que no le vale a la familia es que este lo quiere hacer a la brava o como te dice con nocturidad y alegría porque el cabrón es lo que van a hacer porque si no salen las comisiones informativas ahora mismo la familia ni se enteran se enteran cuando se le comunique porque por ley tienen que comunicarse evidentemente y tiene un periodo de alegaciones y ahora tienen que buscar y alegar el pleno para aquellos que no lo han visto el punto 6 en el youtube y en el facebook es el punto 6 del orden del día vean lo que ocurrió allí en el pleno porque es interesante ¿no? en fin y otro de los temas que muchas veces da rabia y da mucha rabia este equipo de gobierno y lo peor que ha hecho es Juan Carlos Aragón el difunto Juan Carlos Aragón es que el ciudadano sea el que le lleve los de hijos adoptivos porque como el que es de unidad se le mal mal en cone pues igual no son adoptivos nunca y también hubo ahí un pequeño rifi después hablaremos con Jorge no se si podemos hablar con Jorge antes que nada si ahora si podemos hablar con Jorge y así ya pues nos comenta parece que le dio coraje que lo llevase ciudadano yo hombre yo no soy carnavalero no conozco la trayectoria de este chaval porque creo que falleció joven ¿no? sí pero si lo conocí porque los primeros zulferos de Conín eran amigos míos y decía y él era zulfero también el padre de este chaval familia de Andrés ¿no es así? de allí abajo en en la huerta junto a la plaza bastantigua Andrés Aragón es Aragón ¿no? es Aragón ¿no? o seré que yo me he pasado de conocimiento o estoy hablando de otra persona estamos ya con la tú conociste por eso yo conocí al padre que era zulfero y a él también tengo esa imagen zulfero no se si no se si es zulfero yo no te estoy hablando de hace ahora que es un artista verdad yo que sé cuando él tendría 10 o 12 o 15 años Paco que parece que dio corajen bueno yo ahí ese punto no lo escuché de luego escuchado si escuché a Jorge ¿no? de alguna manera bueno él quería reivindicar que como haces tú más más carnavalesco y yo soy más carnavalesco pero eso es una infantilidad eso es eso es infantil pero decir las buenas propuestas son buenas claro me alegro que haga esta propuesta porque yo vivo el carnaval yo lo conocí yo conozco las letras de él que era un las letras iban un poco se identificaba con la izquierda como que eso no venía cuento bueno si le gusta la letra y lo que representaba este hombre aunque ciudadano no sea de izquierda bueno pues tiene derecho a pero también había otra opción quiero decir vamos a ver cuando tú presentas una una propuesta y eso da a comisiones informativas perdón perdón salud porque tenemos a jorge sánchez jorge buenas noches buenas noches que pasa como estamos bien bien bueno jorge que vienes de lebría o estás por aquí no no estoy aquí en casa pero ya está dando clases no sí sí estoy dando clases y bueno llegué esta tarde y ya estoy por aquí he tenido un par de hace un par de reuniones y ya estoy hoy en casa primero del cine el cine un éxito como el otro no sí la verdad que bueno gran respuesta de la gente un gran comportamiento también tuvimos tres películas de las tres pues había unos cinco más o menos por película y que pudieron disfrutar de una actividad que bueno que no entraña riesgo ninguno con tal y como está la situación y creo que es importante que que bueno que se disfrute un poco que haya actividades de ocio cultura que también el cine es cultura pero bueno y de entretenimiento y que para toda la familia también para los jóvenes de conis pues tuvieron un poco una vía de escape para esta situación que estamos pasando que parece que no tiene fin pero bueno algún día acertaremos adelante sí que bueno yo me lo pasé bien hombre no tienes riesgo aparte del susto que te puedan llevar los zombis que espurulaban por allí por el recinto ¿no? sí había unos zombis que te tapaban el coche con una manta que verdad que es sí bueno estuvo gracioso ellos siempre colaboran bueno todos los años hay un grupo hecho y siempre están bueno este año que vamos a hacer y este año que vamos a hacer y ya se veían que este año no haríamos nada y bueno lo pensamos han sido muchos menos de los que podríamos pero bueno hicimos por grupos de cuatro y es lo tal y como está la cosa pues de eso de que nos acercaran a la gente y ya está hay un zombi los zombis también iban con mascarilla con todo bueno hay un zombi hay un zombi que no sé hay un chaval que es un verdadero actor eh guillo hay un zombi que es un verdadero actor lo hace de maravilla guillo es que lo hace de maravilla tío se lo toma se lo toma la verdad que bastante en serio hay gente muy buena que está preparada que está pensando pues siempre como pueden hacerlo tal y la verdad que yo estoy encantado con ellos y el año pasado fue magnífico y ese año bueno por las limitaciones pues se ha hecho algo la verdad que la gente es muy contenta y bueno pues nada seguir trabajando y pues a ver como como se presentan estas navidades en principio parecen que mal pero bueno hay que estar preparados para lo que lo que se puede hacer pues intentar en la medida de lo posible pues seguir haciendo actividades pero sobre todo de una manera segura dos cositas Jorge primeramente lo de lo de yo pensaba que lo de lo tuyo de dar cuenta era decir me has dado cuenta que me dejo la liberación sigo con la delegación y sigo de maestro pero claro había que votar porque muchos piensan que no vas a poder aguantar el ritmo bueno tampoco lo sé ni yo Juan es algo que yo quiero seguir pero bueno ahora mismo yo ya más o menos esta situación la preveía y por eso en meses anteriores también he adelantado mucho trabajo si esto sigue igual y si sigo de maestro no lo sé que tampoco sé cuánto voy a ser de maestro ni ni cómo va a seguir la cosa de la pandemia es una incertidumbre no me gusta yo soy una persona que le gusta tenerlo todo muy controlado todo muy atado pero este tema es imposible y bueno intento desdoblarme hacer todo lo posible y yo voy a intentar si en el momento de que de que yo no pueda o de que el equipo de gobierno pues mira haya una persona un militante o una persona que va a la lista de izquierda unida que esté dispuesta a asumir el cargo yo tampoco tengo ningún problema en que esa persona si puede hacer lo mejor que yo pues pues lo haga porque va a ser lo mejor para con él pero bueno de momento yo estoy cumpliendo con todo y me está costando pero bueno es algo que he querido asumir y bueno de momento creo que está saliendo la cosa bien llevamos poco tiempo también es verdad que ahora hay menos trabajo con esta del COVID tenéis los delegados de fiesta tenéis menos trabajo bueno menos trabajo en algunos pueblos no tenéis nada sí aquí con él intentamos siempre hacer cositas la verdad y muchas veces es más complicado pues porque bueno ya yo por ejemplo de la navidad del año pasado fueron mis primeras navidades ya este año más o menos iba a seguir la misma tónica cambiando dos o tres cosas que tenía ya a pensar y con trabajar sobre seguro pero ahora ante esta incertidumbre nosotros llevamos ya cambiados los planes de navidad tres veces y con tres planes y es que no sabemos que va a pasar la semana que viene o dentro de dos semanas es verdad es imposible pensarlo y claro ahora todas las actividades si antes tienen que ser 100% seguras tienen que ser 200% y tenemos que ver muchas cosas y que sean menos actividades no significa que usted tenga menos trabajo porque yo estoy seguro que también las otras delegaciones del ayuntamiento urbanismo está a tope servicios sociales pues ni te quiero contar y para todas las delegaciones está siendo algo nuevo algo nuevo porque esto por esto nunca hemos pasado ninguno ni aquí en Conin ni en Cádiz ni en San Fernando ni en Madrid nadie ningún equipo de gobierno ha pasado por esto y bueno la verdad que es de valorar Jorge os dio yo te noté que te dio coraje o te dio rabia que la propuesta de hacer hijo adoptivo a Juan Carlos Aragón que la llevase ciudadano y no vosotros no 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 fue rabia te digo que fue estuvimos contentos de que se llevara nosotros no se llevó pero bueno que ya es algo que ya tenemos previsto de hecho yo mismo he propuesto dos o tres ideas para hacer con Juan Carlos y simplemente bueno no me sorprendió un poco que la llevara alguien como ciudadano pero pero bueno es totalmente respetable y sorprendido por un poco más por los votos de de los partidos políticos también Ciudadanos leyó hay un manifiesto que bueno que hicieron también hubo cosas que no me parecieron que decía que Juan Carlos se manejaba entre la alegría y la pena digo bueno Juan Carlos si alguien ha escuchado a Juan Carlos de pena nada Juan Carlos de hecho él decía que para tragedia ya tenía cada uno la suya que no iba y no iba a cantar pena pero bueno en el texto que le mandaron pues lo ponía así supongo que el que él habrá hecho un poco lo conocía mucho y bueno se quisiera apuntar ese tanto yo estoy de acuerdo con que se haga Juan Carlos bueno no lo vamos aquí a descubrir sobre todo la lo que estaba ligado a Conil y todo lo que ha dado pues no solo al mundo del carnaval sino pues a todos también a los jóvenes yo he crecido con Juan Carlos y le doy gracias a él también de hoy en día pensar como pienso actuar como actúo pues gran parte de culpa la tiene que bueno durante mi adolescencia pues escuchando sus letras escuchando sus valores pues he crecido y me he formado de esta manera Jorge no sé si preguntarte te pongo un aprieto preguntarte por el tema de lo de lo de la recalificación del terreno de la zona esta del granero no sé si la forma que se han llevado no sé de el tema de lo del el punto 6 del orden del día donde quería hacer quería hacer esa modificación puntual de de la zona esa que todos conocemos como el granero ahora como el granero si lo de lo de bueno yo creo que que la la posición de Esquadounid desde aquí por gobierno es bastante clara en ningún momento se pretende expropiar como dicen ahí bueno se pretende llegar a un acuerdo como se ha llegado en en otros sitios de de conil como se llegó en la shanta que era un terreno eh privado que de gran interés cultural y de gran interés eh patrimonial se recuperó hoy en día pues tenemos la shanta allí que la verdad que es un verdadero lujo y bueno eh también castignovo en su día pues se defendió hoy lo tenemos lo que hay que preguntarse qué sería de conil si lo manejaran pues otros partidos políticos que bueno ya ya vemos en lo que piensan siempre piensan pues eh en unos pocos en o en sus amigos porque cuando no son sus amigos como en este caso no sé eh hay cosas como el recinto feria Manuel García Lupín eso no lo votaron a favor pero por ejemplo Juan Carlos Aragón Blas Infante pues sí otro tipo de cosas ellos no quieren ITV no sé hay partidos que no quieren la ITV aquí no sé dónde la querrán la querrán en otro pueblo en fin eh que hay que preguntarse qué sería de conil si estuvieran otro gobernando lo que es de conil con Izquierda Unida tras 25 años se está viendo es un pueblo que prospera es un pueblo que todo el mundo quiere estar en conil no solo de vacaciones sino que quiere vivir en conil ¿por qué? porque aquí bueno se están haciendo las cosas que también se están haciendo mal bueno habrá algunas que también nos equivocamos somos personas igual que nos equivocamos pues acertamos pero bueno tenemos una línea y una línea clara y la línea clara es mirar siempre para el bien del pueblo y para el bien del pueblo en el conjunto y bueno es nuestra es nuestra idea y ya está por don jorge muchísimas gracias un saludo cuidado con esa carretera nada hasta luego hasta luego pues hay que dar a don jorge sánchez el concejal delgado de fiesta de juventud de infancia bueno en alusión me imagino que querrá decir algo todo lo que votamos emociones o todo lo que llevan emociones y votamos que no que sí normalmente votamos más veces que sí que que no y cuando votamos que no es por decisión y por nuestra propia análisis de la situación lo que ha comentado la ITV es simplemente que queremos recalificar los terrenos dándole un 2,5% sobre la edificabilidad que ningún terreno en Corinti tiene esta capacidad y vamos a las familias estas por ejemplo no le iban a hacer siquiera una recalificación le iban a dar a expropiar sino simplemente le iban a cambiar el uso del suelo y no le iban a dar nada a cambio si simplemente dicen que miran siempre por el pueblo mirarán por el pueblo que ellos quieren mirar no mirarán por todas las familias del pueblo porque ahora mismo toda la familia del pueblo no pertenece al mismo partido bueno yo espero que bueno que la que no sea una excusa la mala negociación de principio con la propiedad para decir que sí ¿no? porque para que el fin que es que es loable se culmite claro es revertir patrimonio en la localidad dejar claro y manifiestamente con la violencia y lo que no queremos que vuelva a repetir cuando pasó en el año 36 son muchos muchas cosas por las que eso es una apuesta ideal ¿no? en fin espero que que amarran los cabos fuertes y que se retome por mejor senda la negociación ¿no? hombre sería lo ideal yo creo que sentarse a hablar negociar llegar a un acuerdo y contentos uno contentos otro y bien para el pueblo pero es más fácil es más fácil convencer a lo mejor al PSOE que voten o que se abstenga porque eso es una línea pero vamos a ver yo parto de la base que la familia ya está avisada la gente no se queda con los brazos cruzados cuando quieren quitar lo que es suyo que tal como estaba planteada la moción una recalificación es pasar de un valor del suelo a nada entonces lo que habrá que analizar lo que tendrá que analizar el equipo gobierno que yo creo que que lo lógico será que se sienten y que lleguen a un acuerdo de la mejor manera posible y bien para todos pero que que si no se llega al final vamos a entrar en una batalla legal que puede suponer otros 80 años sin hacer nada fijaros que hoy en día es muy dado por ejemplo lo vemos en el gobierno de la nación o incluso en los gobiernos de la Junta de Andalucía es muy dado a que por ejemplo diga bueno bueno me quiere que me apruebe el presupuesto tú que pides para Cataluña por ejemplo pido tal te doy para apoyar el presupuesto que muchas veces nos ha descambiado y dice mira PSOE ojo digo que puede ser vamos a ver estamos hablando de negociaciones pero independientemente de que se apruebe ese punto o no dentro de un mes suponiendo que se lleve que ya es mucho suponer porque a lo mejor se han sentado a hablar con la familia yo quiero pensar bien ¿por qué? porque si ya se ha descubierto todavía no de una manera abrarte la misma rueda ha habido un puente y hoy en marzo vale vamos a dar un margen yo daría un margen de confianza y después ya me pondría a alargar vamos a esperar ¿no? lo que si es cierto que los presupuestos no fueron eso si es cierto hombre para terminar para terminar con el tema yo creo que esto es un momento de políticos de llevar sus historias a su fin que el PSOE a la primera de cambio en este sentido de ese para atrás creo que ahí ha faltado ¿no? ¿comunicación? ¿información? yo creo que el PSOE lleva una moción similar que era un estudio de viabilidad del proyecto no sé que no sé cuánto no llevaron no lo de georradar es buscar el georradar buscar la zona partiendo que la memoria histórica hay presupuesto tener la posibilidad diferente creo que era un proyecto de viabilidad que fue el punto que retiraron ellos en una de las mociones porque ah bueno si llevábamos un punto un punto dos creo que había un punto dos y dijo el punto dos era un estudio de viabilidad de hacer uso de tomar propiedades pero el PSOE ¿verdad que dijo? esto no está tan claro como parece una vez que salieron las comisiones el tema de ese fue cuando creo que ellos decidieron dar el paso para atrás y retractarse y aguantar el tirón y a ver lo que salía hombre algunas veces si uno no tiene toda la información evidentemente no puede tomar las decisiones y si hay información que se estaba dando de forma parcial yo ya no estoy diciendo que se mienta sino que se dé de forma parcial o que se oculte parte de la información evidentemente para la toma de decisiones hay que disponer del máximo de información posible si no la tiene no la ha puesto más y si te viene una información pues lo mejor yo creo que es eso dejarlo sobre la mesa estudiar el tema con tranquilidad y luego ver el posicionamiento de cada partido bueno el tema de vamos a hablar con Agustín Casal a ver si es posible del sindicato UPLBA otros dos temas importantes hay que ver el pleno que y mira que casi todos fueron aprobados todos los puntos fueron menos este que se dejó sobre la mesa todos aprobaron el pleno municipal prácticamente siempre sale todo vamos a ver con IL no 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 con IL cuando hay mayoría en general en general en general en general en general que pasa que al final de la moción que se habla de la que no salió si hay diez puntos y no salieron dos mociones pues se hablan de esas dos o de las ocho que sí tenemos perdón perdón Gregorio tenemos a Agustín Casal del sindicato UPLBA don Agustín buenas noches buenas noches buenas noches ¿qué pasa? ¿cómo le va la vida? bueno pues estamos un poquito más y prepararnos para lo que viene como bien decía al principio de tu programa sí el otro día dije yo aquí no sé si lo dije bien porque claro muchas veces que los a los trabajadores del ayuntamiento concretamente a los de la limpieza se les había premiado en esto en esta pandemia en este confinamiento con 300 euros por por un plus de 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 incentivar pero a vosotros los policías locales también Agustín no 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 nosotros no no se decidió así se decidió por por parte del equipo de gobierno que había que premiar a esos trabajadores que sí que igual que nosotros han estado al pie del cañón y decidieron pues darle el plus del que tú hablas y a vosotros no no habéis estado al pie del cañón o qué? no a nosotros claro en principio el concejal se preocupó parece que intentó pero no no ha llegado nada a nosotros mismos no nos no nos han dado ningún plus nada vale bueno no sé si me puedes contar tú no estás en la junta de personal pero estarás al tanto de lo que pasó en el pleno y bueno no sé si se está mirando a los funcionarios por parte del equipo de gobierno de diferente manera con respecto a los laborales hombre claro en el ayuntamiento hay un problema sobre todo en el ayuntamiento porque en la policía no tenemos laborales porque no no existen policías laborales y en el ayuntamiento pues sí por lo que me cuentan los compañeros pues ahí se está creando ya pues una diferencia entre laborales y funcionarios como bien dice lo lleva la junta de personal y lo del pleno pues nada parece que el equipo de gobierno le incluyó unas mociones eh a la junta de la policía si no equivoco y al gobierno para que le diera día libre para el complemento ese famoso que se le pagaba o que se nos pagaba a los funcionarios pues que lo vuelven a autorizar y cree que esto va a llegar digamos a buen puerto o esto ya de de tirar de tirar bueno el año el año se está acabando el año se está acabando y y este año hay que intentar arreglar lo antes que acabe el año entiendo yo el año en curso porque si no pues sí pues este año en este año que hemos pasado pues esa diferencia va a existir y ya te digo que nosotros no tenemos ese problema directamente porque no tenemos laborales y no tenemos ese profil que también hemos dejado de percibir pues un reconocimiento por la antigüedad bueno pues seguiremos al tanto don Agustín Casal eso es seguiremos al tanto os iré informando ya hemos empezado también las primeras negociaciones para todo lo que vivimos el año pasado con respecto a lo del tema de la interpretación del anexo y ya os iré informando en principio estamos empezando ahora y vamos a intentar que no se dejen las cosas a interpretar como quieran y sobre todo que llegue otra vez la temporada de playa y nos coja con el mismo problema ¿no? totalmente eso es lo primero lo primero que vamos a intentar arreglar y que haya paz en la gestatura y que y que vamos que sigamos trabajando en condiciones normales porque por mucho que yo espero que que tengamos playa el año que viene bueno eso es otra esperemos que sí esperemos que sí y nada ahora ya toca aguantarse un poquito toca pedirle a la gente un poco de responsabilidad porque sigue cierto que que todavía se ven cosas todavía se están denunciando ciertas cosas todavía y ya no es por cosa de gente del pueblo se está detectando personas que vienen por ejemplo de Madrid o de otras comunidades que no deberían de entrar en Andalucía pero bueno eso ya es responsabilidad también de las personas sí los inconscientes de siempre y aquí por lo menos nos podemos aquí por lo menos esta zona nos podemos dar con un canto los dientes porque no tenemos esos energúmenos que queman y parte de escaparate queman contenedores y demás efectivamente efectivamente lo que nos podría faltar aquí también ese tipo de violencia que en ese sentido Conil no tiene ese tipo de características el pueblo no tiene ese tipo de vandalismo afortunadamente no y nada un saludo muchísimas gracias un saludo a ustedes ahí tenemos algo de Diego Leal y es verdad es que es la impresión que me da a mí hay que poner un busto de de Marcelino Camacho me caches el nada más hay que hay sitio para todo el mundo pero para Diego Leal no yo creo que se lo tendría que plantear hombre ya toca ¿no? hombre esta en vida un busto yo le pondría otra cosa ¿no? una calle ¿no? bueno claro una avenida de la Ronda Norte una avenida ahí una avenida grande cualquier cosa que se haga por alguien que bueno por sus circunstancias ha tenido que ver algo en la localidad que de alguna manera ha bueno ha hecho sus sus cosas pues pienso que se le debería de de tener hombre por parte porque el otro decía una para Rodal y otra para Nino y otra no quiere decir que todos los alcaldes tengan que llevar una calle pero de Diego Leal por ejemplo fue el primer alcalde de la democracia por eso simplemente la historia de Diego Leal hay que saber yo porque hice una entrevista hay que saber de Diego Leal como se mete en toda la alcaldía como un chaval joven que coge la alcaldía que es soldador en un taller taller escarpio en Cádiz y le dice venga tú vas a ser alcalde junto con José Trujillo que bueno hicieron todo lo que hicieron que hicieron muchas cosas yo digo que solo solo el equipo de gobierno que ha hecho más viviendas sociales en porcentaje que ningún alcalde y lo que pasa que no lo repartieron en condiciones que ningún alcalde pero bueno y hicieron muchísimas cosas y se encontraron venido de la dictadura y dijo Leal y después hice una cosa que de eso si salud sabe algo hice una cosa de las que poquito poquito se atreven que fue esa escisión ojo te he equivocado no estoy equivocado siempre decimos lo mismo pero la valentía de hacer esa escisión con el PSOE fíjense el PSOE que por aquel entonces el PSOE era el todoperoso PSOE crear un partido local y ganar las elecciones y yo salud complicado las circunstancias y decisiones decisiones complicadas de tomar decisiones fundamentadas cada uno en su razonamiento y bueno complicado y bueno pero eso es mucho nivel interno la cuestión es ver que te presentas a unas elecciones que el pueblo te quiere y te va a querer en las siglas que te presente a mí me parece que eso es mucho mérito ganarse el cariño de un pueblo de una manera o de otra porque puedes estar de acuerdo o no con las personas pero el respeto y el cariño no se ganan porque simplemente porque tengas el título de alcalde o el título de concejal el cariño de la gente y la confianza si llegó Leal no es que fuera el orador no tenía un carisma de oratoria pero vamos si de yo tuve experiencia yo en el año 91 estaba ya muy metido en la política bueno iba el número 6 me quedé a las puertas de entrar con Fejá y yo estaba en las movidas o bien con el tema de las viviendas o bien con lo de la coordinadora antidrogas antidrogas y bueno recuerdo de tener una reunión y entrar por la puerta ahí a la derecha y entonces las cosas eran diferentes el tema de no pero las relaciones personales las situaciones que habían allí yo no guardo nada negativo tú de eso lo tiene en tu memoria como anécdota o yo que sé cuando entramos allí si recuerdo a Cristóbal a Cristóbal Arcandrai que era el municipal que pone allí orden y entramos en el ayuntamiento a manifestarnos subimos para arriba porque tú no eras rencoroso en tu forma de pensar pero yo creo que yo no tengo nada contra eran momentos puntuales que tú defendías una cosa ellos defendían otra tengo que decir que Diego Leal se hacía mucho ruido pero mucho o sea la crítica exafirmada desmesurada que ha recibido los planes con Diego Leal en su persona y José Trujillo ahora ahora tú criticas a uno que enseguida se sacan las vestiduras y se pone con esto del internet la crítica que recibía Diego Leal en el año en el año 91 a los gestos a los gestos y allí estábamos ya en la crítica pero era con era en el año 91 era cuando estaba el tema de la coordinadora y quedamos una tarde con Diego Sánchez el pastor personas muy buena gente y quedamos a las 5 de la tarde en tal sitio para ir a tener un contacto con la coordinadora de Barbate que era la que estaba marcando el terreno y llegó a las 5 de la tarde y Diego no llegaba era un instante social y entonces nos llegó y nos fuimos nosotros y luego hombre con nosotros en la radio a muerte con la historia porque era un momento muy importante porque el que vivió en aquellos momentos había muchas madres desesperadas había gente con muchos problemas era el problema número uno de la localidad porque había gente muchísima gente de la provincia de la localidad y entonces ahí estaba no sé si era contigo o con el que fuera por la radio a dejar lo que lo que nosotros vivimos y entonces al poco teníamos una reunión y veía y pero ellos no iban a la radio ellos no iban a la radio lo mismo que nos pasa a nosotros que la hormigonera que era una critiquita así pero nunca hubo ni yo nunca recuerdo de haber tenido insultos ni nada negativo mira eso fue antes del 91 porque en el 91 estaba yo tenía muy buena relación sí entró el difunto de tu padre sí también mira yo si algo tengo que decir que tenía muy buena relación con con todos los los concejales de yo estaba en la oposición pero yo tenía muy buena relación con el Partido Andalucista con Paco con Kiko con Kiko y me acuerdo en el año 91 para mí a nivel del ciclismo fue muy importante porque fui a así lo digo fuimos a ver el tour de Francia con un socialista que iba yo con el hijo de Javier Masecón y las banderas que llevamos que salieron luego en la revista allí en París me la dio Kiko Fernández y en la misma fesa estuve en una concentración que me ve y fue por mediación del padre de salud que me dio bueno Diego Pizao era el diputado y me dieron un fin de semana Torremolino quiere decir que yo tenía relación aunque yo era duro en mis manifestaciones pero yo tenía buen rollo con todo el mundo y que yo no puedo decir pues tengo en quina con este o tengo yo con todo el mundo he tenido bueno bueno vamos rápidamente a dejarles con otra columnata la columnata de Fernando Arrego tenemos una columnata especial por doña Antonia Alba que que la verdad que es Antonia Alba un lujo tenerla aquí la tertulia y un lujo tenerla seguirla en las redes sociales don Gregorio buenas noches un saludo hemos tenido un problemilla con el micrófono de Gord no se ha escuchado muy bien bueno pero hoy como ha acaparado toda la atención Paco no ah que verdad que bueno que Gregorio la cerveza antes no te lo pude decir lo mismo se bebe en verano que se bebe en invierno la cerveza siempre cae bien siempre cae bien es un lujo es un lujo Francisco Fernández buenas noches y muchísimas gracias siempre por tu aportación y a doña Salud Camacho iremos viendo día a día si venimos si no venimos esperemos que las cosas vayan lo mejor posible porque la verdad es que es preocupante es preocupante para la salud para la economía la salud lo primero si la salud lo primero lo siento pero al que piense lo contrario se equivoca yo tenía un cliente que decía pero yo con un refriadito y que me vaya bien el negocio tampoco me claro el problema de este refriado es que no se sabe porque muchas veces uno llega a decir la salud económica la salud cuando tienes un problema de verdad de salud ya no piensas en la economía eso te lo aseguro bueno vamos con la columnata de Fernando Arévalo y entramos en la segunda tertulia hoy vamos a hablar sobre la artrosis la artrosis es una enfermedad degenerativa es decir empeora con el paso de los años y afecta a las articulaciones y en muchos casos hacen que fracase o que falle las causas en la mayoría son desconocidas pero en otros la producen enfermedades o determinadas situaciones que se han dado en la articulación son factores desencadenantes de la artrosis la edad factores hereditarios sobre todo esa artrosis que aparece en los dedos de las manos el sexo la artrosis de manos y rodillas es más frecuente en mujeres mientras que la de cadera es más frecuente en varones obesidad favorece la artrosis de rodillas la menopausia y traumatismo otras veces por ejemplo tras haber sido operado y estirpado el menisco de las rodillas pueden desarrollar con el tiempo una artrosis de desarticulación por lo general los pacientes que sufren artrosis suelen tener más de 40 años y con ligera predominancia femenina las articulaciones más afectadas son rodillas cadera columna vertebral y los dedos de la mano principalmente produce dolor y disminución e incluso pérdida de movilidad de la articulación a la que afecta es un dolor que empeora con el movimiento y la actividad y mejora con el reposo en la artrosis avanzada el dolor puede ser nocturno y en reposo sobre todo en la artrosis de cadera el diagnóstico suele hacerse por la clínica y radiografía aunque muchas veces aparece el dolor y todavía no hay signos de artrosis en la radiografía la analítica de sangre no nos da ningún dato sobre la artrosis y sería innecesaria la velocidad de la progresión de la artrosis es muy variable en la mayoría de los casos progresa lentamente y tendrán peor evolución a aquellas articulaciones que sean sometidas a intensa sobrecarga la prevención es posible solo en muy pocos casos el dolor debe ser tratado recomendar ejercicio y reposo la articulación debemos hacerla funcionar pero sin llegar a fatigarla y muchas veces son beneficiosos ejercicios con la ayuda de un fisioterapeuta especializado es mejor hacer varios paseos cortos que uno muy largo evitando la inactividad prolongada subir escaleras y correr algunas veces es aconsejable el uso de un bastón en artrosis de piernas o caderas así como la aplicación de calor local los medicamentos que se deben usar son paracetamol antiinflamatorios ocasionalmente e infiltraciones solo en cuadros fuertes de dolor no más de una o dos al año y nunca en artrosis de cadera la cirugía estaría indicada cuando el dolor y la disminución de la movilidad son importantes a pesar del tratamiento médico y en algunos casos se emplean prótesis que suelen ser efectivas en definitiva si le han diagnosticado artrosis relájese porque es una enfermedad degenerativa y sin curación pero que si cuida su cuerpo va a ser de desarrollo lento no abuse de la medicación antiinflamatoria pero trate el dolor paracetamol lo más recomendado y haga ejercicio moderado bueno pues artrosis no tiene artrosis pero si un dolor de fiática que eso duele cantidad nuestro compañero de tertulia hoy Sergio Cáceres de aquí un saludo que seguro que nos está viendo aunque después uno nos ve si nos está viendo que me va la cabeza bueno pues Sergio de aquí un saludo y recupérate pero si tenemos tres grandes espadas siempre sentido figurado porque sé que le gusta el toro sí le gusta pero creo que a Agustín no le gustan los toros mi padre fue banderillero ah sí fíjate y le salió el niño rana y le salió el niño rana ¿por qué? porque no te gustan los toros Agustín ¿qué pasa? que porque sea de izquierda ya no no lo que dice si está el ávalo en barrera en todas las corridas de la Monumental de Madrid sí hombre la balota yo no lo veo mi madre lo dijo que decía como tú seas torero te corto una pierna y entonces yo coge mucho miedo y por eso no fui torero ah te gusta el mundo del toro usted en serio no no me gusta el mundo del toro porque como lo he vivido entonces no me gusta el mundo del toro pero ve las corridas y eso sí espectáculo tampoco depende de la corrida que sea bueno Agustín Almeida ¿cómo estamos? de nuevo el tema de los pensionistas ¿qué? bueno pues ahí seguimos seguís ahí ¿no? a ver qué pasa se lo aprueban se lo aprueban o qué ahí tenéis iba a decir como no tiene otra cosa que hacer pero sí tú tienes mucho trabajo yo sí tengo mucho trabajo yo si no me lo busco vamos que siempre bueno está ocupado eh don Manuel Martín ¿cómo estamos? encantado ¿cómo la vida? buenas noticias bien bueno hoy hemos tenido una sorpresa importante ¿cuál? que si quieres pues mira eh se nos convocó una videoconferencia desde el ayuntamiento a a a todas las agrupaciones vecinales entre ellas lógicamente nosotros como Santo Domingo de la Calzada y bueno para comunicarnos bueno se reunió con nosotros pues eh el alcalde por videoconferencia ¿no? eh el consejal Ortiz y el consejal de urbanismo Manzorro el equipo técnico que ellos tienen contratado pues para comunicarnos la buena nueva de que mmm se comprometen a desarrollar 16 planes especiales en el palmar mmm han hecho el conteo y el desglose el desglose de de las edificaciones que hay en el palmar en esos 16 planes se priorizan el 6 y el 7 porque son los de mayor densidad y bueno pues tenemos que que congratularnos de que después de un año que venimos peleando con todo esto pues hombre yo entiendo desde el punto de vista de lo que estoy contando hoy que quizás nos hubiéramos ahorrado nos hubiéramos ahorrado mucho disgusto ¿no? eh si si hubiéramos llegado a lo que hemos llegado hoy ¿no? pasa que que para vosotros a lo mejor es poco tiempo pero un año visto en otro sitio no es tampoco mucho tiempo ya 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 pero vamos que que no me parece mal porque nosotros nos constituimos como brazo urbanístico de de la asociación de vecinos el PAVI eh al amparo y al abrigo del decreto de la Junta de Andalucía que sale en septiembre del año pasado como tú bien sabes ¿no? y y bueno nos empapamos de ese decreto porque además nosotros estuvimos en jornada formativa tanto en el Colegio de Arquitectos de de Cádiz como estuvimos en en esto de en Cajasol en Sevilla estuvimos en la Consejería y bueno el letrado que 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 tenemos que Borja Grandal magnífico letrado especialista en urbanismo se empapó de ese decreto y oye las tesis que hemos venido sosteniendo es lo que ha dado pues solidez a lo que se nos propone hoy o sea que coincide con lo que propone totalmente totalmente al cien por cien no han aprovechado el trabajo vuestro bueno mira nos da igual ya ha puesto ahí lo que lo que a nosotros nos satisface enormemente es saber que no estábamos equivocados que íbamos en la línea correcta y que supone todo esto una oportunidad para lo más importante porque hombre que tú dibujes ya porque así aparece ¿no? en lo que hoy no en la documentación que hoy nos entregan pues el plano del palmar en 16 posibles planes especiales eso hace abrigar al palmareño muchas esperanzas ¿no? ya es un compromiso serio y formal se empieza por el 6 y el 7 pero ya tú puedes decir bueno ya tenemos una especie de plan general ¿no? de proyecto general que no nos vamos a engañar puede ser a 20 25 años vista ¿no? el desarrollo de esos 16 planes especiales pero bueno bueno a empezar ¿no? y marcar ruta ¿no? a ver quién está aquí para qué para qué entonces ¿no? claro bueno y si no estamos pero mira aquello hay que ordenarlo Juan lo que pasa es que después sale otro equipo de gobierno y todo lo que se ha hecho mejor esperemos que no nosotros estaremos ahí vigilantes ¿vale? esperemos que no lo tire que salga otro equipo de gobierno que salga pero esperemos que no claro vamos nosotros que nos vemos a que salga ¿no? hemos dicho hoy que estamos contentos expectantes y esperanzados mira que bien mira que bien mira que bien mira que bien si este tema hablo yo de este tema y claro es que cuando no es que eso es la libertad ¿no? por supuesto y la democracia ¿no? es decir cuando estás de acuerdo cuando te parecen bien las cosas y cuando no estás de acuerdo y te parece una desfáyate pues también decirlo sin miedo a pesar de que bueno que la red social es muy amplia y lo mismo que yo digo lo que me parece pues no te digo lo que lo que me dicen que les parezco yo por privado ¿eh? si la verdad es que la gente y yo justamente pongo el abogado me sale gratis Antonio y te refiere a algún concreto ahora como estaba mirando a Agustín y a lo mejor te estás refiriendo a algún concreto ya 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 es que Agustín está ahí solo a mí me hace gracia ya algunas veces me sale me sale algo de lo que escribe él porque yo la verdad en la mayoría de grupos de CONIC no estoy no ponen nada sino porque cuando veo que ponen una noticia en la que a lo mejor yo sé la realidad y ponen que es un bulo que están manipulados yo digo yo aquí me salgo porque esto es el brazo armado de algún grupo o demás pero lo que quiere es manipular a la población sin decir realmente la verdad entonces como hay veces que te coge el cuerpo un poquito más más bajo y tú dices pues le voy a contestar pues ya para que no me coja en ese momento bajo o lo que sea pues yo cojo y me quito de todos los grupos que hay demás lo echamos a arder Antonio lo echamos a arder pero sí que alguna vez sí que el otro día vi un comentario pero yo no sé si era a raíz de algo de aquí y que hablando del cine y que dice Agustín a ver qué le pasa a los de a ver qué le parece lo del cine a los de onda a los de onda con él pues yo insisto hasta aquí Jorge todo trabajo que hagan y le salga bien el ayuntamiento a cualquier equipo de gobierno este ayuntamiento cualquier cualquier idea que tenga la oposición que vaya para adelante a mí me parece súper bien ahora y que le vaya bien y que la gente lo disfrute ahora eso no quiere decir para que yo me muestre totalmente contrario a esto que por eso tú dices a ver lo que piensa lo de onda con él por lo de onda con él yo creo que la gente no cambia su parecer ni su opinión dependiendo de si las cosas van mal o si las cosas van bien porque la mayoría de la gente la mayoría de la gente le gustó y la mayoría de la gente dice que fue fabuloso y la gente lo echa en falta y quiere más cine y escúchame y esa opinión a ver si a ti te gusta el cine y a mí no me gusta tu opinión vale más que la mía pues ya está a eso es a lo que yo me refiero como tú dices a ver lo que piensan los de onda con él por los de onda con él porque si somos coherentes terminaremos pensando lo que nosotros hemos pensado en un primer momento lo que yo no soy esa quetera de hoy quien hace una cosa mañana piensa otra cosa cada uno tiene su pensamiento porque a mí me gustó claro tú dices que el cine te gustaba personalmente yo me lo paso muy bien con los zombies y demás me gustó también o sea que a mí me gustó mucho o sea que cada uno es independiente no, pero hombre yo me refiero a onda con él porque por lo de siempre al director, presentador periodista me has dicho que no eres y lo entiendo porque el periodista honesto y que sabe cuando le dicen que llueve uno y el otro le dice que no llueve se asoma la ventana a ver qué pasa y a ti eso no te ocurre solamente hablando ¿tú cuántos periodistas honestos conoces? ¿cuántos periodistas honestos conoces tú? ¿y en qué televisiones trabajan? bastante ¿y en qué televisiones trabajan? perdona un momento entonces tú dices que que es una tertulia muy plural muy plural pero viene el azote verde que se le llama siempre igual no, no déjame hablar sí, sí, el azote verde déjame hablar es que normalmente la gente yo no sé por qué no deja argumentar déjame argumentar déjame por lo menos argumentar y luego ya me respondes o me respondéis lo que queráis el azote verde lo tengo aquí apuntado eh viene con unas fotografías hoy he traído yo unas fotografías pero no voy a hacer lo mismo eh positivas no negativas ¿no? porque tú te acuerdas de Van Gaal que decía todo negativo todo negativo nada positivo bueno pues había traído fotografías pero no, no, que no que no la voy a presentar que no la voy a presentar que no la voy a presentar entonces tú dices que es muy plural pero no es verdad que es muy plural no, pero no es plural porque este señor eh Cristóbal creo que se llama ¿no? Cristóbal Sánchez Cristóbal Sánchez la azote verde según tú pues o según yo no no viene viene el otro día luego hoy sí que he buscado vamos esta semana sí que he buscado el vídeo para controlarlo ¿no? llegó y dice tres minutos no, no son tres papeles lo que traigo aquí no sé qué quince minutos presentando ahí todas fotografías de no sé qué no sé cuánto todos aquí los otros dos yo digo por eso vendrán tres no tres, cuatro tres minutos en la presentación y luego al final que se cabreó Paco que sacó otros papeles y demás total veintiún minutos más seis minutos con David Amayo veintisiete minutos se fue la mitad solamente en esta persona ahora me ha dicho Alfonso esta mañana que no sé no ya Cristóbal no viene va a venir cada quince días porque le van a hacer un programa especial o no sé qué demás bueno lo entiendo y demás ¿no? y viene otro que es de Andalucía por sí también que fue en la la lista entonces no es muy plural no es muy plural y yo la verdad es que el otro día me fui un poco cabreado porque quería hablar sobre los once millones que la Junta ha recibió entre vamos muchos más pero de los once millones que recibió para el covid para médicos para gastradores para enfermeros para el covid los dio al a a la televisión andaluza dos veces me cortaste con la con la rotonda esa de los nueve años que hacía y luego hombre que dinero da todo entonces o o dejas hablar a todo el mundo a ver o no ya terminamos ahora ya contestar yo te voy a contar a lo que me me concierne a mí no sé si habrá hoy si quieres mirar el tiempo que ha echado hoy Gregorio que de hecho el micrófono no funcionaba igual valoras el tiempo de hoy que el que ha hablado hace un mapa con sí no tú igual que controla ese día que habló más porque trajo la foto que no traía nunca ese día pero vamos controla el de hoy tú controla el de hoy el de Gregorio que incluso no se lo ha escuchado porque no tiene un problema el micrófono no por nada controla el de hoy y tú me hablas más hoy otra vez es una tertulia que no se controla el tiempo y hay temas que él trae por otras razones que efectivamente son temas que a mí y yo creo que a la audiencia les parece bien les parece bien porque son problemas que hay que solucionar pero bueno es otro tema pero mira él dijo que nada más terminar al día siguiente empezó a hacer oposición yo no sé si se va a presentar a concejal de Andalucía por sí o qué a mí me suena todo esto así un poco como porque dices tú que 15 minutos pero es que casi todos los días se tarda otros tantos minutos enseñando que si una calle está que ¿eh? que me parece bien me parece bien pero no digas que que es una tertulia plural ¿tú cuánta tertulia va? yo a esta he venido porque insistió un poco Alfonso pero no creo que venga más o sea que no voy a venir a más tertulias a mí me gusta tertulias pero tertulias pues que todos participemos que sean plurales pero si una persona tiene una hora para hablar y para hablar a favor de Andalucía por sí pues no me parece muy plural a ver mira yo te voy a decir una cosa durante de todas las tertulias que he venido yo ¿no? en la primera no estuve en tu turno y después lo dijimos hacerlo así mejor pero en todas las tertulias que yo he venido ya después que he venido contigo no me ha parecido que haya ninguna diferencia entre las personas que estamos ahora mismo aquí sentadas en serio entonces tú estás no en la tertulia de antes estás en la tertulia de ahora siempre en cada uno de los días a lo mejor algún día no y me equivoco siempre 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 sale a colación que tú hablas algo de algo que ha dicho el azote verde que lo puedes comentar obviamente como yo comento algo como Manuel comentó algo cualquiera puedes comentar pero obviamente hay una inquina entre tú y el azote verde por cosas que no por cosas que no vamos a hablar aquí ¿vale? y tú siempre ataca a que no existe pluralidad porque el azote verde viene y habla más es que él da opción a que cualquiera pueda venir y pueda hablar es verdad sí él da opción a que cualquiera pueda venir y pueda hablar no ha vetado no veta a nadie ¿no? aquí hay alguien yo lo quiero saber tú que estás aquí yo lo quiero saber si tú me dices yo lo quiero saber tú di cualquier persona que haya querido venir aquí a hablar y que él haya dicho que no di no porque yo lo quiero saber porque yo vengo aquí porque se supone que tenemos la libertad de hablar a lo mejor a lo mejor no me ha entendido bien o sea cuando tú estás diciendo que todo el mundo puede hablar no es verdad porque yo quiero hablar de un tema y dice no no eso no sé qué que no Agustín que sí que sí sí algunas veces nos ha cortado bueno algunas veces nos ha cortado algunas veces nos ha cortado a ver vamos a ver a que hable de cuántos millones son 11 millones ¿no? sí pero bueno que el otro no 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 perdona perdona el otro día él sacó ese tema él sacó ese tema y no se cortó lo único que se dijo es que hombre que si tú quieres hablar de los 11 millones que se ha dado por parte del PP y demás a la televisión andaluza hay que hablar también de los 15 millones que ha dado a televisión española el gobierno central y demás que eso es lo único que se dijo es lo único que se dijo que es lo mismo que por ejemplo puede venir el azote verde que es afín a Andalucía por sí y puede traer distintas denuncias puede traer distintos temas lo único que se dijo aquí que no se cortó que no se cortó me gusta ese tema que no se cortó sino que se puede hablar de él pero ¿sabes lo que le pasa a Agustín? que tiene el mismo la misma pero Agustín hay alguien que haya querido venir aquí y que no lo haya querido es al revés es al revés es al revés el problema que dice Agustín no es que no lo dejan hablar a él es que no quiere que hablo y los demás ese es el problema que tiene Agustín el problema que tiene Agustín el problema que tiene Agustín no es que no hable él porque aquí está o sea a una tertulia que se le invita que yo muchas veces he dicho que es mi mi tertuliano estrella sin menospreciar a nadie y que me aprecie mucho que aprecias tanto como no como tertuliano como tertuliano o sea que yo quiero que venga la tertulia que dicen no puedo venir en coche digo te buscamos un coche te buscamos un coche te buscamos un coche te buscamos un coche verde lo que ocurre que yo creo yo creo es mi impresión lo que me da de que está haciendo campaña y tú le apoyas esa campaña entonces no es plural una cosa así no es plural porque Paco Fernández hace campaña que es de Izquierda Unida no no es de Izquierda Unida es de Izquierda Unida ah no lo sabía no lo sabía no lo sabía de siempre que estuvo de siempre y es afín de Izquierda Unida y tiene puede ser afín de Izquierda Unida y el otro día cuando dijo nosotros les dimos el los votos sin pedir nada de cambio pero Paco Fernández ha estado aquí siendo concejal siendo vocal siendo miembro de Izquierda Unida desde los comités desde los comités que ya se lo ha dicho él que lleva muchos años que la censura es que Juan Antonio Rodríguez del PSOE que también está en la tertulia pero que yo no quiero censura quiero únicamente tú eres tú eres pero bueno yo que soy que eres censor más grande yo censor mediendo lo que dice cada uno pues que que nos des 15 minutos a cada uno también que quieras hablar tú venga no bueno ya ha comido 15 minutos claro no es que las tertulias es que no sé las tertulias que tú ves Agustín de verdad las tertulias no se pretende que uno hable más o menos se pretende que sean fluidas que sean temas pero hay un moderador hay un moderador que por eso quizás que te gusta a ti los temas que hago yo no no hay un moderador un moderador que quizás por eso no viene gente te han dicho algo Agustín no alguien te ha leído la cartilla dime la verdad alguien te ha dicho alguien te ha dicho no vaya a la tertulia alguien te ha dicho eso pero pero tú te crees que yo con 68 años me voy a voy a permitir de que alguien me diga ves o no vayas o que me suena a que te han dicho algo quién dime quién no sé yo te pregunto te han dicho algo no eso es lo que yo llevo viendo yo lo que llevo viendo pero tú vienes aquí independiente tú vienes lo tuyo deja a los demás que hablen pero no digas que es plural yo hago una una tertulia y traigo a Agustín porque parece que es un poco contrapeso hacia lo que traigo y le lavo un poco la cara a la otra persona tú vienes de contrapeso a mí no de contrapeso traigo a este y demás y Agustín como es al contrario pues ya es plural a mí nadie me ha preguntado por mi filiación política o sea ni sé de quién depende este medio no lo sé que a mí tampoco me importa bueno soy tan ingenuo como para no pensar pero aquí a mí lo que me importa lo que me importa es que no diga que es plural que diga a mí lo que me interesa es dar zumbar al ayuntamiento bueno y que y que Andalucía por sí consiga más más concejales de puta madre pues me parece muy bien yo no censuro eso yo no censuro eso yo no censuro eso claro si no te quiero enterar yo es que muchas veces vamos a ver Agustín te voy a recordar la historia porque claro que a ver yo llevo ya 30 años en esto haciendo lo mismo ¿vale? haciendo lo mismo y resulta te lo digo te lo voy a contar yo es que esto es muy pedante iba a contar siempre lo mismo que en el 90 estaba gobernando leales conileños digo leal y estábamos en la radio y hablábamos se le criticaban no las criticas se hacen ahora critica como había dicho Paco hace un momento y no iba digo leal no iban los leales a la radio ¿vale? Izquierda Unida que hacía la mayoría de los programas eran agentes de Izquierda Unida pues los poníamos a parir y yo entre ellos después gobernó Niño Iglesias hicimos exactamente lo mismo y ahora gobierna Izquierda Unida que lleva 26 años y yo hago exactamente lo mismo o sea ¿qué tengo que demostrarte? si algún día sale al PP o Izquierda Unida para demostrarte que ella critica Andalucía por sí pero tú eso te va a demostrar si sale o para mí ojalá no salga pero lo bueno es que tú estás aquí y tú tienes tus palabras y tú puedes decir lo que tú quieres y él puede decir lo que quiere y tú no puedes ir contra un tertuliano y decir que hace campaña o no hace campaña pero cada uno hará su campaña Agustín cada uno hará su campaña pero tú estás aquí y yo me he preocupado desde que tú estés aquí porque yo quiero ojo después hay una cosa Agustín que después todo el mundo que yo llamo ojalá todo el mundo viniera es que todo el mundo no tiene la valentía que tenéis vosotros es que todo el mundo nos viene ya pero a lo mejor no es por valentía a lo mejor es por decir oye pues me voy a sentir mal yo creo yo creo que sí yo te digo una cosa yo creo que sí es por valentía porque en el momento que tú sales de la tele en cualquier programa o en redes sociales o demás y te manifiestas y no estás de acuerdo con la mayoría o demás siempre hay alguien que te levanta el teléfono y que te dice estar ahí te puede perjudicar o estar o no debes de hablar o no debes bueno tú tienes tú dices que tú tienes más edad tú tienes 68 años pero que yo yo soy de otra generación y siempre siempre él quien te da un toque que te diga oye y claro ¿sabes lo que yo digo? que es que yo soy esclava de lo que digo porque a mí ni él me dice los temas que van a hablar ni a mí ni yo sé cuál es tu opinión en los temas que vamos a hablar ni la opinión de él ni la opinión de Sergio y aquí estamos todos de todas maneras yo con todo mi respeto Manuel y yo yo voy a hablar por mí pero como él está callado también hemos venido también a la tertulia aparte de vosotros y esta conversación que estáis teniendo pues la tenéis prácticamente todos los días todos los días tiene razón o os tomáis un café fuera de aquí para que la tertulia sea de otra manera o hablarlo yo que sé con una ceñita los dolos con lo que sea pero que todos los días avanzamos yo lo único que sí digo que me gustaría que siguieras viniendo Agustín bueno ya lo pensaremos y ahora vosotros yo te dije que como el cholo partido claro y con los que te juntas que te comen la cabeza diciendo a mí no me come la cabeza nadie bueno yo eso comentario que tú escuchas decir a mí a mí no me come la cabeza nadie pero que así sea eh no no es que a mí no me cabe yo te he dicho muchas veces que viene aquí viene Agustín Almendro perfecto eso es lo que yo quiero y es la opinión y es la opinión de Agustín Almendro que hemos invitado ¿eh? y como ahora no tengo ningún bufete o trabajo o demás que que no me van a decir oye pues no te contrato o si no tiene ninguna dependencia tengo totalmente independencia para hablar pues hablo perfecto lo que pienso yo también que a veces estoy equivocado posiblemente posiblemente esté equivocado no pero que no esté equivocado que es tu opinión claro pero bueno pero que digo pero que que no diga que nadie me ha lavado la cabeza porque nadie me ha lavado la cabeza el único que me lava la cabeza eres tú a veces cuando veo esas cosas vale y se acabó avanzamos quieres decir algo de los 11 millones otra vez no no tengo muchas más cosas porque me he hecho deberes no 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 yo quería hablar de un tema importante no sé si lo habéis visto la primera tertulia salió en el pleno eh el tema de las mayorías absolutas eh eh hubo un tema no sé si tú lo has visto uno siempre está en contra de eso totalmente y yo aquí hice mención y dije literalmente si yo algún día fuera alcalde de Bejer que nunca lo seré eh pediría un gobierno de concentración eso es lo que yo dije o sea intentaría formar un gobierno de concentración donde estuvieran representadas todas las fuerzas porque y además lo expliqué de esa manera siempre tiene que haber uno dos tres personas en cada partido que sean interesantes para el gobierno de la ciudad por qué tengo yo que hacer uso de mi mayoría me explico si a lo mejor lo que tengo detrás son dos que valen y siete que no voy a llevar a la ciudad al fracaso entonces prefiero contar hacer un gobierno de concentración y se haga palante la gente pero eso primero que que te presenta con una lista y después o como o ya si si te puedes presentar por una lista la que tuviera no pasa nada pero considero también la valía de otros personajes que hay en otros grupos municipales por qué no y si no quieren ir contigo bueno pues si no quieren ir contigo entonces ya me la valeré yo solo pero yo haré haré ese ofrecimiento lo haría perfectamente bueno ha habido un tema en el pleno pasado vamos a ver Agustín y perdona un segundo nada más Agustín no no en un municipio en un municipio perdona no es que voy a decir lo siguiente en un municipio tienes que dejar a un lado la ideología aunque él diga que no se trata de gestión de gestionar el pan de todos los días y los servicios que tiene que dar al ciudadano y ahí tienes tú que dejar si soy de derecha si soy de izquierda y se puede hacer perfectamente pienso yo estoy totalmente de acuerdo las mayorías absolutas siempre traen cosas malas porque esto de orden y mando porque yo tengo un número mayoritario y demás siempre da problemas después pero estoy totalmente de acuerdo con él que es que hay veces que tú llevas una lista donde hay gente que es muy válida y otra no es que no sea tan válida pero a lo mejor lo que necesitas en un momento puntual son gente que están en otras listas y que sí pueden aportar porque es verdad cuando se deja la ideología al lado y se mira el objetivo que es sacar un pueblo adelante se deberían de sentar todos enormemente o un país mismo totalmente y cuando te condicionan desde Cádiz desde Sevilla desde Madrid el posible pacto que tú puedas hacer se ocurre en los ayuntamientos aquí ¿sí o no? aquí por la servidumbre que pudiera tener otro pacto en otras ciudades donde sea hombre por favor se trata de gestionar los intereses de un pueblo no es otra razón ni otra cuestión pues hombre que yo creo que también depende de la ideología que tengas el otro día precisamente eh salió a relucir que traigo aquí lo de Conil encuentro la tercera fase ¿eh? Conil encuentra la tercera fase este es el artículo que escribe lo que hablamos el otro día ¿no? que escribe Antonio Roldán que dijiste y no sé qué que no sé cuánto y yo cuando no no recordaba exactamente dije bueno pues voy a esperar y entonces me lo he descargado me lo he leído y entonces veo que sí claro que eh yo no veo aquí que diga tanto como dijisteis de que de que bueno de que había puesto el más únicamente dice eh no quiero es muy largo ¿no? sintetizando hablando de de los empresarios del 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 presidente de los empresarios que dice que de los miembros o presidenta eh y que 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 hay de lo mío y no habla de los trabajadores que pasa a los trabajadores y demás ¿no? el otro día antes del pleno tú entrevistaste al presidente de 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 los autónomos al no sé quién al de los autocares que decía que tenía que pagar eh el impuesto de matriculación y dijiste bueno no te preocupes que vamos a estar muy fuerte más no te he oído a ti hablar tampoco con comisiones obreras con UGT con CGT a ver cómo están los trabajadores y esto es lo que dice en el artículo este que y y y es normal que una persona que habla de la justicia social si me trajo a comisiones obreras aquí te lo agradezco el próximo líder está invitado el próximo el próximo martes tengo comisiones obreras aquí Agustín tú crees que salvo los extremos en política que no son extremos no sé perdón voy a hacer una consideración más hablando de lo que tú lo que tú estabas diciendo de la ideología salvo los extremos en política tú no crees que se han desleído bastante los límites entre unas fuerzas y otras que casi se confunden porque yo cada día encuentro menos diferencias entre un PSOE y un PP por ejemplo a nivel nacional o sea cuando tú hablas de la ideología que es preciso que estén presente en las decisiones que se tomen en un pueblo y tal o sea a nivel nacional ya hay ni diferencia entre un partido y otro es lo que hace muy poquita diferencia muy poquita no me meta a Podemos porque ya estamos hablando de un extremo estamos hablando de PP y PSOE no es extremo para ti será extremo pero no es extremo extremo izquierda igual que Gainza que es tu opinión que no estamos hablando de estamos hablando de ideología de justicia social para todo el PP nunca va a mirar por el trabajador de hecho hubo una crisis fuerte pero es que no puede ser que es que mira Agustín tú estás diciendo que en ese artículo tú estás diciendo que en ese artículo no se habló tanto de lo que nosotros estábamos diciendo y que como se trata de un artículo de justicia social ahí simplemente se habla de los empresarios y nosotros hablamos de los empresarios no hablamos de los trabajadores dime ahí dime ahí en ese artículo que se supone que defiende a los trabajadores en qué parte defiende a los empresarios porque es que los empresarios y los trabajadores son un binomio pero un binomio para el PCOE para el PP para Podemos para Vox para Andalucía por si para todo el mundo no se concibe no se concibe una empresa unos empresarios sin unos trabajadores o se cuida a los trabajadores y a los empresarios o no funciona pues eso pues eso digo de que se hable también con los trabajadores a ver cómo está pero que te está diciendo él que tendrá problemas para que vengan aquí comisiones obreras y te invitan joder pero es que los trabajadores es que las empresas que hay aquí las empresas que hay aquí Agustín las empresas que hay aquí cuando hay un empresario son pequeñas empresas y miran por los trabajadores me permites un momentito que te lo diga las declaraciones de los grupos de oposición son coyunturales y dedicadas a criticar al gobierno municipal pero notean el horizonte me sorprenden las peticiones de asociación de empresario local que se resumen a la expresión y de lo mío que solo una relación de rebajas y bonificaciones de impuestos municipales sin importarle nada más allá de esto una actitud insaciable para una minoría de la población conileña y luego explica la cantidad de gente y demás una minoría de la población conileña en vez de solicitar un plan global para toda población solo se mira del ombligo al leer el escrito me vienen a la mente varias preguntas ¿por qué no esperan un tiempo prudencial para consensuar unas ayudas con el ayuntamiento? ¿por qué la presión en plena pandemia? ¿van a perdonar todas las cuotas mensuales a sus afiliados? ¿y a los trabajadores? ¿se les bonifican los impuestos? ¿y a los parados? pues sí escúchame sí, sí la asociación de empresarios durante la pandemia no cobró las cuotas a la gente que estábamos afiliada la asociación de empresarios pero es una asociación de empresarios los empresarios son los que tienen que sacar dinero cerrado para pagar los impuestos para pagar la luz para pagar los ibi para pagar todo tienen que sacar tienen que sacar el dinero sí o sí sí o sí tienen que sacar el dinero es normal que los empresarios dijeran al ayuntamiento con su representante que es la presidenta de la asociación fuera al ayuntamiento y dijeran ¿para nosotros hay algo? ¿va a haber algún medio? ¿va a haber alguna ayuda? ¿va a haber algo para nosotros? que aquí no está Amancio Ortega en Conini están los cuatro empresarios que son empresas pequeñas que cada día vemos en redes sociales de empresas bares pequeños que están montando haciendo espectáculos que entre la distancia social entre la distancia de las mesas entre que tiene que hacer reserva entre que ahora se está cerrando a las 11 y están poniendo espectáculos un momento están poniendo espectáculos y se está gastando un dinero esas empresas tienen que suceder para pagar los trabajadores y tienen que pagar los trabajadores la seguridad social y todos los impuestos porque escúchame no se le dice desde arriba teniendo en cuenta que se reduce el horario y a las 11 tienen que estar sentados con lo cual a las 10 o a las 10 y cuarto ya tú no puedes dar ni un vaso ni puedes dar una copa ni puedes dar nada porque le tiene que ir yo no escucho todavía medida de decir y bueno todos estos empresarios todas estas empresas que están abiertos pues van a pagar el 50% de los impuestos o yo tengo 20 mesas y me van a quitar 10 mesas pues voy a ganar menos y voy a todo es que yo todavía no he visto en ningún sitio la rebaja a estos empresarios es que están agobiados es que el empresario ha puesto su patrimonio al servicio de esa empresa para seguir para adelante y el trabajador bien por el estado bien por ayuda bien por no sé qué termina estando amparado pero el empresario no está amparado el autónomo no está amparado prácticamente que están diciendo que dan unas ayudas a los autónomos ya no con él sino en general y que las ayudas no están llegando lo mismo que los ERTA hay gente todavía que no lo ha cobrado el ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital que la gente necesita para comer que a mí me parece bien cuando Salud ha dicho aquí cuando Salud ha dicho aquí es que lo más importante es la salud claro es muy importante la salud cuando hay un plato de comida pero cuando tú tienes salud y no tienes un plato de comida para que tu hijo coma entonces hay que articular salud con economía ya hay que articularlo porque comer no si es que Juan lo estaba apuntando eh hablando de las empresas pequeñas o sea el autónomo el autónomo que empresario o trabajado trabajado mire una empresa pequeña usted yo que soy empresario o trabajado donde está la separación de un concepto y de otro pero hay un tema aquí que Agustín muchas veces yo lo que me sorprende de Agustín mira perdón para no dejar ese tema más otro dice Agustín que hay de lo mío resulta que lo dice una persona que se reúne todos los lunes para decir que hay de lo mío o sea que se las pensiones o sea que se reúnen todos los lunes para decir que hay de lo mío o sea el empresario dice que hay de lo mío el trabajador dice que hay de lo mío y todos decimos que hay de lo mío yo 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 me reúno no para decir que hay de lo mío que hay de todos y los empresarios igual no o ha escuchado alguno decir tú no mira Pepito yo quiero solamente lo mío pero estamos hablando del bien general mira el bien general a todas las pensiones mira eh podemos comprobar antes del coronavirus como en Conil existían 9.709 personas afiliadas a la seguridad social en agosto de 2019 de las cuales 7.194 pertenecían al régimen general en general 74.09% eh pertenecían al régimen general 1986 son autónomos 20.45 de los cuales 913 no tienen asalariados 347 pertenecen al régimen agrario 3.57 59 trabajadores del hogar 0.60% y 123 al régimen del mar 1,26 de igual manera los datos de IRPF y de tipos de renta declaradas del 2016 nos indican que las rentas netas del trabajo suponían el 77,81 90.689.750 euros del total de rentas netas declaradas es decir que tampoco la mayoría son trabajadores ¿eh? ¿quién le paga a esos trabajadores? su trabajo el trabajo que hacen ellos pero ¿quién le paga? el trabajo que hacen ellos el trabajo que se lo ganan ellos pero ¿quién le paga? claro, pero ¿de dónde está su cardillero? ¿si la empresa no funciona? ¿tú me entiendes? ellos trabajan ellos trabajan pero el empresario cuando compra cuando compra una maquinaria ¿de quién lo saca? del trabajo del trabajo de los trabajadores ¿no? un poco ¿no? Agustín Agustín vamos a ver porque vamos a ver una empresa ¿no? una empresa pequeña tiene tres trabajadores y él tendrá un patrimonio tiene unos ingresos tiene unos gastos y tiene unos beneficios entonces esos trabajadores que dice Rodan en el artículo que son la gran mayoría ¿quién les paga? porque todos los trabajan en el ayuntamiento todos no trabajan todos no son maestros se le pagarán en el empresario o sea ¿tú crees realmente que el empresario cuando pide que hay de los míos es lo que quiere el dinero para él? dice yo me llevo el dinero será para que la empresa funcione y para los trabajadores bien y para los trabajadores entonces ¿cómo sacar dinero para pagar? tú me entiendes las empresas pequeñas ya no te vayas las empresas grandes empresas pequeñas de CONIC que se ve que han estado cerradas en el estado de alarma con tiendecitas pequeñas bares pequeños pequeños autónomos que tienen a lo mejor dos o tres trabajadores la empresa tiene que continuar para poder pagar a esos trabajadores que no estamos hablando de empresarios que tienen por detrás 18 mil millones de euros por detrás que entonces que tú los puedes criticar mejor vale que yo no yo digo que hay que mirar por el por todos por los trabajadores es decir eso es mirar por todos mira una empresa pequeña escúchame mira sigue sigue perdón sigue sí pero que lo que yo te estoy diciendo que una empresa pequeña un autónomo con una pequeña tienda que tenga tres trabajadores y que tenga que estar cerrada porque no ha sido servicios mínimos no ha sido no ha sido y está pagando impuestos está pagando todos los trabajadores a lo mejor los ha podido meter en el ERTE y habrán cobrado los pobres no habrán cobrado habrán podido cobrar no habrán cobrado que hay empresarios que conozco de empresarios que cuando han visto que el ERTE paga el 75% el empresario le ha pagado de su mano el 25 que le llega el 20 que le llega el 25 que le llega para otro sueldo para que quede un sueldo digno que al final ha pagado el empresario el 25% de su bolsillo y el 75% no se le ha pagado el Estado hasta meses después o te dice no te preocupes porque te vendrá el ERTE en las ventas del año que viene yo lo necesito para comer ahora pero que estamos hablando de empresas pequeñas que lo que dicen es se nos va a ayudar a nosotros para poder seguir subsistiendo para que yo como autónomo pueda seguir para adelante y mis tres trabajadores que te estoy diciendo que no estamos hablando de empresas grandes que estamos hablando de empresas pequeñas y que la asociación de empresarios de Enconi la mayor parte que tiene salvo contadas con todas las empresas son empresas pequeñas son empresas pequeñas que tienen que seguir para adelante porque mira tú dices el trabajador con que se paga su trabajo con su trabajo sí pero mira cuando un trabajador cuando tú tienes una tienda de comestibles una tienda de comestibles y tú eres el autónomo de la tienda de comestibles y tú abres y tienes un trabajador ¿vale? el trabajador entra a las 8 de la mañana y sale a las 3 vamos a poner y esas 8 horas de trabajo el trabajador viene y conecta modo ON y trabaja 8 horas y si hay naranja vende naranja si hay pera vende naranja y vende pera lo que hay es lo que vende no se tiene que preocupar porque todo esté aquí porque los proveedores vengan porque esté pagado los proveedores y no le diga cómo me debe la factura anterior no te lo doy el trabajador se cierra la empresa termina sus horas se va a su casa se ducha hasta con su familia y demás y el empresario está tengo que pagar esto y tengo que pagar aquello y tengo que pagar no sé qué y está empleando su patrimonio está empleando su patrimonio y ese es el que le duele la cabeza y como ese es el que le duele la cabeza es el que ha dicho que es de lo mío que es de lo mío para que me ayuden a las pequeñas empresas pero obviamente ese empresario ese pequeño autónomo que tiene una tienda de comestibles abiertas con tres trabajadores no quiere que después de la alarma abra y no tenga sus tres trabajadores quiere conservar la empresa lo estás poniendo muy bonito Antonio muy bonito me han dicho hoy precisamente que han ido a no sé si era una paga mínima o lo que fuera y no se lo podían dar porque tiene contrato de tres horas de dos días de cuatro de cuatro medias horas y así está escúchame yo con esos empresarios yo de esos empresarios no hablo espera yo no hablo ni de empresarios sin vergüenza ni de trabajadores sin vergüenza espera no no que hay de todo tú me entiendes que hay de todo hay de todo por esto que no ha que esto que está a denunciar en Madrid cuando dijeron pero ¿sabes lo que pasa? que no puede denunciar porque como lo necesita y si no le dice mira ahí tengo a no sé cuantos en Madrid dijeron que en Madrid dijeron que iban a cerrar que iban a cerrar las terrazas y no sé qué y dijeron todos los empresarios cuidado que perdemos once mil millones al mes y hubo gente en redes que dijo oye pues mira que manden a Hacienda a mirar a ver los últimos cinco declaraciones de renta que han hecho a ver lo que han declarado es decir mira la economía sumergida en nuestra España de banderita es un 65% mayor que la media europea bueno cuando te refieres a economía sumergida te refieres también a los trabajadores que se ponen a cobrar el paro o a cobrar alguna ayuda o piden el ERTE y te vienen a buscar trabajo y te dicen yo quiero trabajar contigo pero no me de de alta te refieres también a esto porque la picaresca la picaresca es desde abajo hasta arriba del todo el fraude fiscal provoca unas pérdidas anuales a las arcas públicas de 91.600 millones de euros 60.600 por impuestos evadidos y 31.000 por cuotas cuotas impagadas a la seguridad social si todo el mundo o se redujera esto habría mucho más dinero para hospitales y demás y no lo harán tanto en todos los sentidos habría dinero para todo y no sobraría yo estoy disfrutando con este mano a mano que te diga vamos a ver desde el punto de vista de prevención de un infarto yo siempre recomendaré un trabajador que trabaje por cuenta ajena y no por cuenta propia porque está como ella dice está claro es que está claro vamos yo he tenido un hermano que muere con 42 años porque tenía una pequeña o mediana empresa claro se acostaba y se llevaba los problemas a la cama y el sábado tenía que ir a cobrar lo que no le habían pagado las deudas que tenía en la calle y el domingo estaba dándole vueltas claro y cuando dicen es que el empresario es que el empresario es que este amonto una pequeña empresa mira como está es que este está muchas horas sin dormir hasta con muchos calentones de cabeza para hacer y para adelante y todo el mundo no tiene los cojones para dar un paso para adelante y sea autónomo ojo 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 todavía qué horario les pongo cómo tienen que trabajar eso ha sido un drama una situación de estrés que yo no la quisiera para mí mucho menos ahora yo entro a las 8 perdón y termino yo entro a la perdón a las 6 de la tarde a trabajar me voy a las 11 y te quedas ahí te quedas a tu cuenta que yo también yo voy a decir una cosa porque si no la digo revienta revienta que todo el tema de las ayudas y demás yo estoy totalmente de acuerdo que se ayude a la persona que realmente lo necesita siempre siempre vale pero aprovechados no sabes que que este verano ha visto empresas en conis que ha estado buscando trabajadores y no las ha encontrado porque va a trabajar dos meses nada más muchos sitios porque después nos van a confinar muchos sitios y los agricultores también se han quejado por ahí muchos sitios de llamar un empresario y decirnos teniendo en cuenta que habíamos estado ayudando a la gente ustedes que contáis con una red de gente que necesita que necesita porque mira necesito este necesito un trabajador para este perfil para este perfil y decirle nosotros a gente que habíamos estado ayudando y en toda mi cara y en toda nuestra cara decir que para dos meses porque después nos van a confinar otra vez para aprovechar el verano porque ha hallado la paga esta del mínimo vital que nos está pagando que tú dices desgraciado no ha trabajado los dos meses cortos si os parece mira hay una cosa que dice Agustín efectivamente hablamos el otro día con el auto Gonzalo y él decía claro tiene autobuses creo que eran 15 autobuses creo que recordar no sé si muchos autobuses y el impuesto de circulación de los autobuses no es igual que era de un coche claro y los autobuses no han salido no han salido y dice yo no he podido pagar pues estoy cerrado estoy cerrado tengo a la gente en el ERTE estoy cerrado estoy medio arruinado la empresa va a cumplir 50 años el año que viene 50 años va a cumplir el año que viene y resulta que dice y le digo bueno y como que no están descontados no no entonces no era lógico que es el gobierno no es el autonómico no es el central que tiene más farragosa la administración el local que dijera oye dice ya los tendrían en ejecutiva ya los tendrían en ejecutiva porque como lo he pagado en su tiempo no es lógico que el alcalde que el equipo de gobierno diga oye señores los empresarios oye qué problema hay y flexibilice no no solamente eso es que había unas ayudas de 500 euros para autónomos que algunos bueno que no han llegado que no han llegado y sabe lo que pasa hay un refrán muy bueno que dijo Agustín Chursi que dice hay gente que ve al empresario como el lobo que hay que abatir otros lo ven como la vaca que ordeña pero nadie lo ve como el caballo que tira del carro y eso es lo que le pasa a muchos no sé si Agustín o no que no conocen lo intrínseco de una empresa y hablan de empresas como si esto fuera Zara como si esto fuera Mamán C. Ortega hablan de eso como si esto fuera Mamán C. Ortega que son empresas pequeñas yo he sido trabajador es autónomo claro pues me sorprende no 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 te sorprenda sorprende no no te sorprenda entonces es decir es decir que he estado en muchas circunstancias no y en circunstancias un poco buenas y otras circunstancias malas y demás activado en la vida pero pero bueno tú lo que tenías que hacer es preguntar a ver si está en ejecutiva o no está en ejecutiva porque yo he oído de que el ayuntamiento no iba a ejecutar a nadie porque no pagará impuestos bueno eso es otro tema pero que difícil que no ha habido un negocio para que eso no pase no ha habido una flexibilidad pero que pero que yo me refiero me refiero que antes de darlo una cosa por sentada eh hagas hagas lo que te digo yo que si uno te dice que que llueve y otro te dice que no llueve claro que te asome y preguntes y preguntes pero es que hay una versión que es la del interesado que te tiene que porque él lo sabe claro y ahora preguntaremos como le preguntáis a Jorge a los que se dejen preguntar le preguntaremos por supuesto por supuesto no te quepa la menor duda estamos hablando estamos hablando Juan de ella lo ha apuntado de lo que es la cultura de la subvención eh y a mi me llamó la atención una entrevista que hace diario de Cádiz a un fraile a un sacerdote de sagrados corazones que trabajaba en una zona de primera de San Fernando que es la de buen pastor buen pastor vale y entonces él estaba en contra de la cultura de la subvención decía ayudas puntuales las que sean necesarias pero por favor no acostumbremos a la gente a esta cultura de la subvención a vivir subvencionado que eso es muy grave para una sociedad o sea porque quien da el trabajo que yo me entera el trabajo quien lo da el empresario el empresario claro estamos de acuerdo si hombre pero también tenemos que darnos cuenta de lo que ha pasado con la pandemia ahora porque cuando ayudas puntuales todas cuando hemos estado confinados las empresas no han trabajado luego se han ido reanudando poco y demás quien ha sido el que ha tirado el trabajador de medicina el trabajador de la limpieza el trabajador de los bomberos el trabajador de los bomberos el trabajador de todos servicios de los supermercados los municipales todos los trabajadores que es administración que es administración que depende de la administración pero que los trabajadores han tirado para adelante porque la administración es que no han cerrado y le pueden pegar y le pueden pagar claro que están cerrados han tirado porque los que han podido pero claro pero digo que que es necesario el empresario para porque monta empresa pero también es necesario el trabajador porque claro nadie lo discute yo he dicho que es un binomio que es un binomio trabajador y empresario y escúchame un empresario puede tener el mejor la mejor tienda del mundo la mejor ropa del mundo pero lo mejor que tiene el empresario son tus trabajadores claro o los cuida o la empresa se va pique por supuesto es que en esto estamos de acuerdo pero que no es yo creo que también hay trabajadores que se llevan el trabajo a casa también claro hay trabajadores que se llevan escúchame el trabajador que ve que la empresa no funciona que la empresa no va para adelante que vea al empresario cabizbajo también lo hay haciendo un número que no sabe el empresario se lleva el trabajo el buen trabajador se lleva el producto porque sabe que depende de la empresa lo decía mi padre si la empresa no gana dinero cómo va a pagar claro si tú ganas uno te voy a ganar dos pero eso es normal es normal pero estamos hablando a la hora de pandemia a la hora de eso que no solamente pedir para unos pedimos para todos para el trabajador también claro hombre sabe usted pero si es que los trabajadores pidieron ya que vale que bueno que ya está pero bueno después tú no no tienes tiempo de entrar en lo que fueron pero de todas formas tú le has leído el artículo ese ¿eh? vamos a entrar compañeros abogados diciendo tú has visto lo que pone aquí Juan me estoy leyendo un libro que me dejó él de Roldán contando la historia de los años de democracia que llevamos aquí en Conil y es un libro para abrir unas pocas de de tertulias espera hay 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 es que hay yo me he asombrado de lo que he leído perdón aumento mira Antonio Roldán es una joya para Conil nadie lo discute yo no lo estoy discutiendo estoy diciendo lo discute pero no lo discuto he hablado del histórico que habrá gente que ah bueno ya pero yo no no es una joya pero es una joya para Conil es el político más laboreado que tiene Conil es una joya para la provincia de Cádiz para toda Andalucía y para la parte de España de acuerdo porque ojalá hubiera muchos con los valores que tiene Antonio Roldán estamos de acuerdo yo me refiero al recorrido que ha tenido por aquí los gobiernos municipales de un partido de otro es que es simpático si 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 el historiador Conil si algo tiene Conil lo digo lo que tú estábamos con Miguel que ha llegado Conil tiene una riqueza política de siempre ya ha dicho que él creo que fue el primer partido creo que si no fue el primero de España que se independiza y hace una decisión del PSOE fue aquí en Conil o sea que leal que el PSOE era todopoderoso todopoderoso en aquellos años 15 leales con el leño fuera y se rompe y gana o sea la riqueza política de Conil es maravillosa es muy interesante es maravillosa cada uno tiene su ideología tiene sus sentimientos y sus cosas eso es lo que lo corte no quita lo valiente vamos con la con la con la columnata de doña Antonia Alba que puede parecer una tontería pero muchas veces que yo no sé Antonia y hay que ver cómo se descompone después leales con el leño claro ya no tiene razón de ser cómo se descompone el PSOE también terminan como terminan el PSOE me parece que todavía está descompuesto todavía el PSOE todavía está descompuesto de hecho cada elección de momento yo digo por las estadísticas va bajando o sea por cada votación va cada vez sacando menos concejales todavía no ha levantado cabeza a ver lo que está Alfonso que Alfonso del PSOE está diciendo qué pasa vamos con la columnata de Antonia Alba Madre Irene se ve que tiene que tener usted mucho tiempo libre a pesar de tener tres hijos y trabajar en política ¿eh? nueva polémica y ahora con el color rosa que según usted oprime y reprime a las niñas Dios mío qué de estupidez es capaz de decir por esa boca esta señora es verla en muchas fotos vestida con distintos tonos de rosa ver a sus ministras igualmente de rosa igualmente de rosa y luego leer lo que dice y pensamos esta mujer tiene los mínimos para representarnos en el congreso pues claro que no con la que está cayendo y usted en vez de arrimar el hombro siembra odio desigualdad y todo ello soltando una estupidez detrás de otra que decimos nosotras usted tiene una hija la dejará vestirse como le dé la gana en aras de esa libertad que usted promueve o le dirá igualmente que no se vista del rosa que justo usted utiliza no sabemos cómo todavía hay gente que le compra este discurso porque decir que el rosa oprime a las niñas pero en cambio el azul no lo hace con los niños no puede ser más desigual hay que ser muy canalla para diferenciar entre nuestros hijos de esta manera mire usted nuestras fotos lo que ve son mujeres sin complejo amas de casa trabajadoras madres abuelas parejas que se visten como les da la gana y por supuesto de rosa diga usted lo que quiera acuérdese siempre mujeres como usted nos dan vergüenza y por supuesto no nos representan el ministerio yo de verdad yo siempre a mí a mí con este tema me dan por todos lados pero es que yo no me pienso callar porque yo soy mamá de dos niños y quiero que se críen en libertad ¿por qué? porque parece que ahora las mujeres que tienen niñas están luchando por unos derechos de unas mujeres que yo creo que tengo totalmente adquirido porque antes que yo hubiera mujeres con dos cojones que lucharon para que yo estuviera y pudiera hablar con la libertad que hablo hoy decir que no tenemos unos determinados derechos que se están luchando por ellos defendiendo nada más a las niñas y lo reprimida que pueden estar las niñas olvidándose de los niños es como si yo estuviera en una carrera ayudando a mi hija de la mano y suelto a mi hijo detrás y cuando llego a la meta me di cuenta que nada más llevo a mi hija de la mano y mi hijo que tiene los mismos derechos que mi hija se ha quedado detrás que se gasten 17.000 euros y pico en un informe nuestro Ministerio de Igualdad para decir que ahora que llegue la época de Navidad de los regalos de Reyes que todos los rosas para las niñas y todos los rosas para los niños y todos los azules para los niños pero de los azul se olvida y dice que el rosa como se está destinando nada más a las niñas princesas trajes juguetes de niñas todos rosas todos los escaparates rosas pues está reprimiendo y oprimiendo a la mujer pero en cambio el celeste no se habla el azul no se habla que oprimen a los niños entonces con la que está cayendo que se gaste 17.000 euros esta estúpida porque no me parece de otra manera que llamarla estúpida te refiere a Irene Montero a Irene Montero en esta estúpida en este dinero que es nuestro nuestro de todos los españoles para que digan que el color rosa oprime a las niñas porque desde pequeños nos tenemos que vestir de rosa pues mira antes y ahora si yo tengo una niña y la quiero vestir de rosa la visto y si mi niña se quiere vestir de rosa se viste y si mi niño quiere jugar con una muñeca juega y si mi niño quiere llevar un carro lo coge y si mi niño quiere jugar con un camión pues jugará con un camión pero ahora decir claro es que el tema de la mujer hoy todo es dinero somos como somos como una bombita una de esto de regalo no lo sé todo lo que tenga que ver con la mujer todo y que se gasten 17.000 euros para decir que no también a la vista está que hay un batallón de mujeres totalmente coherente que no les reprime a rosa ni les reprime a nadie lo que reprime son mentes retrógradas y mentes tóxicas como la de esta ministra de igualdad a estas preocupaciones las llamaba mi madre sosera pues ya está pero es que la tenemos en el congreso claro la mujer vamos a ver es que nos cuesta dinero y es que yo te digo una cosa tiene niños y niñas claro y nada más defiende los derechos de su hijo y cuando va al congreso y cese una foto con un bebé encima siempre es niña y donde está su hijo la figura de la mujer a donde está su hijo a mi me preocupa más el teléfono ese intrafamiliar que ha puesto la junta de Andalucía por voz y para que le aceptaran los presupuestos que al final a ver qué pasa si hay presupuestos de la junta de Andalucía y de Mar ¿no? ¿por qué? porque dice que la violencia de género no tiene género no 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 yo mira yo no digo digo que a mí me asusta más eso que el rosa que el rosa ese que no sé de qué va eso pues eso es lo que estoy diciendo y es de 100.000 euros un informe de yo no sé cuántas páginas donde la conclusión que dice Irene Montero es que el rosa oprime y reprime a las niñas y que entonces ¿y cuánto cuesta el teléfono ese que han puesto eso? el teléfono es necesario porque mira si yo considero que ese teléfono es necesario y debería de estar no solo de Andalucía sino en toda España porque yo considero que la violencia dentro de las casas no tiene género porque lo mismo puede ser maltratado una mujer que un hombre que un abuelo que un niño porque que una persona mayor viva con una pareja te digo los datos te digo los datos te digo los datos cuando a mí alguien me dice cuando a mí alguien me dice yo te digo los datos porque cuando a mí alguien me dice cuando hablas tienes que hablar de datos tienes que hablar de datos y tiene género tiene género la violencia de género tiene género mira en 2019 55 mujeres asesinadas 86% mujeres entre 2016 no, espérate de los 56 era 100% mujeres no, no 100% 86% de mujeres porque el 14% habrá sido hombres no, no que han muerto entre 2016 y 2018 150 mujeres en 2020 hasta septiembre 36 mujeres desde 2003 un total de 976 mujeres entre 2008 y 2015 58 hombres fueron asesinados por su pareja o despareja frente a 488 mujeres asesinadas vale, déjame mirar entonces eso sí que eso sí que es violencia de género te voy a explicar y son las mujeres lo que lo padecen no, hay una determinada violencia escucha, hay una determinada violencia que ejercen hombres machistas sobre mujeres vale y algunas terminan me lo habéis hablado y algunas terminan muertas yo estoy en contra de esa violencia pero lo mismo estoy en contra de la violencia que ejercen mujeres contra hombres mujeres contra niños porque escúchame yo te voy a traer los datos otro día que no lo traigo porque creía que no se iba a hablar de este tema porque como ahora viene el tema de violencia de género que lo podemos hablar yo te voy a traer los datos y te voy a decir cuántos niños mueren al año a mano de sus madres que es el número mayoritario y tú puedes decir y tú puedes decir sí los tengo si quieres lo enseño yo escucha cuando a mi me dicen cuando mueran el mismo número de hombres me hablas yo no quiero que mueran ni hombres ni mujeres es la diferencia que yo estoy en contra que yo estoy en contra de esa violencia cuántos niños están más tiempo con la madre o con el padre están más tiempo los niños con la madre que con el padre y por eso justifica la muerte de los niños no, no justifica nada no justifica nada pero también puede ser que al haber estar más tiempo con la madre hay veces también que abortan que han tirado niños que eso es vamos increíble además cuántas mujeres que que han parido y no quiere que se entere y lo han tirado a un contenedor y demás y eso está también así pero eso no es la violencia de género que estamos hablando de mujeres asesinadas pero si es que ellos estoy en contra de eso pero si es que ellos estoy en contra es que no debe de morir nadie es que no debe de morir nadie pero el negocio que está montado única y exclusivamente para el martes que viene vamos a dejarlo muchas gracias gracias a vosotros muchas gracias no se quita el micrófono hasta el martes que viene un saludo y hasta la próxima nos vemos